bueno es una mierda de remake bueno gente hoy es la parte 3 espero que hoy acabemos el juego mister gordo aquí conmigo no sé si va a pasarse de esos luego estábamos leyendo la guía para el platino y esta vez si hay un platino digno en recibo el 4 venga va empiezo la llamada para que entre de sus a ver había un grupo de esos no tenemos el grupito vamos para allá vale paco y estoy tomando estoy tomando que es esto con la cero de mercadona no tengo no tengo audio espera mercadona por qué no tengo audio en el juego fijando en el mezclador de windows así qué era eso siempre siempre cargando el streaming mira mira la parte que leemos no les gusta que está la estatua hay algo que no le gusta hombre unbilibili 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 yo no es la estatua es no es un joven es un joven mister kennedy pero estoy miedo que se termine aquí expulga este intruder mierda agarradlo o si es un joven no es un joven un loco qué no 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 yo no he hecho nada no no pero me escuché la voz y la cheque la mera si es un grato soy de air oh mierda mierda ¡Voyan por detrás! O sea, eso todavía es el castillo, ¿cierto? Sí. Podría ser en el castillo. Oye, cualquier juego donde los tropis no se stacen, es un Platinum Pulitzer, te lo juro. ¿Cómo odio eso? Sí. O sea, el sentido común dicta que si te reposes en Hardcore, te desbloqueas tres ejemplos de uno. Y sí, normal y Hardcore. Qué mierda, es esa área que hay que hacerlo en cada dificultad. Y sí, como te dije, esta mañana le hice un par de trails, o sea, el cuarto que intento me saldrá. Un par de trails. Un par de trails. Un par de trails. Vení corto alこの Arthur. Miren? A ver? Se explota? Se me escucha abajo. Y... a ver ahora, ¿qué tal ahora? Dale, Ezequiel Uy, si se te escucha abajo Se escucha abajo A ver No se te bajo el O.S. Ese el O.S. Me cago, te estoy buscando Confirmas, pero después de que lo dijo Ezequiel, y tu llevas aquí 20 minutos Campeón A ver si avisamos antes de estas cosas No cambié nada Hola, 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 como que no? Ahora, ahora, que tal? Voy a tener que subir una No soy mod, que tendrá que ver? Hola, hola, que tal ahora? Que tal ahora Eze? Probando audio, probando audio de Tito Que tal ahora? Ahora si, perfecto, let's go Aquí falta que estén rodando unas pelotas Las bolas esas de fuego Coqueto Tienes delay F5 Están cambiadísimas las alas, tío Es que... Pero ese es el punto, claro Si no, para que van a hacer un remake? Ya, dame el brazo Un reimaginado, no un remake Eso, eso Eso No sé, no un remake Sin muerte Sin muerte Empieza a rezar Pero es que este juego necesitaba reimaginado. Yo opino que Joko juega con este campeonato, no de eso. ¡Hala, hijo de puta! Se están matando entre ellos, ¡pero qué joder! Se están matando entre ellos, ¡tú! ¡Oh, uy, uy, uy! ¡Abandona todo tipo de esperanza! ¡Nada! ¡Nada! Dios mío. En las minas se lo reemplazaron por esa arma de dardos. Sí, es como una combinación. Tampoco es tan mala idea, ¿eh? Me cago en su puta madre. ¡Nah, no! Bueno, yo no la he usado, pregúntale a Jesús. ¿Es como la de Evil Within, la ballesta? Más o menos. Más o menos. Ah, pues sí. ¡Madre mía! Los dardos metálicos. Yo la compré y se la vendí de nuevo. A ver, chat. Ya que hice una limpieza del ordenador antes de empezar, voy a intentar mejorar los gráficos un poco. Uy, ya se ha venido arriba. Sí, sí. ¿Te crees que quitar el polvo le da 2 gigas de VRan, eh? Eso le iba a decir el show, pero me lo quiero quitar la ilusión del nene. Parece que no se recuerdan del día de Gotham Knights, la diferencia que hizo la mega limpieza que le hice. Sí, pero ahí está llena de polvo. A 17€ tú estás en juego. Verdad. ¡No! ¡No! ¡Nos vamos a salir! No, 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 no. ¡no! 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 Es una trampa. Mira, por lo menos estás viendo ahora el ritual que le hacen a Ashley. Un ritual sexual, lo que le quiero ver. Oh dios, petróleo. Oh, Coca-Cola. ¿Qué es petróleo o Coca-Cola? Hostia, pues sí que parece que tiene misiles sin el fular, eh. Cuando empiezas te upgrade a la PC, ya estamos. Ya estamos, que rápido se nos olvida el día de Gotham Knights. Me dio más frames y todas las limpiezas que le hice, no sé. Ustedes sigan con sus chistecitos. La de David Wedin es muy polivalente. Ya que vas a meter una ballesta, claro, mete una como la de David Wedin. Tiene una que dispare incendiarias, una que dispare bombas, una que dispare rayos. Tito, ya estás eso. What? Depende de los virotes que le pongas, hace diversas cosas. Eso digo, si vas a meter una en el juego este, digo. Por eso? No se puede hacer eso. Si, es que hace eso. Tiene una de incendiarias. No, pero tiene explosivas, tiene... ¿Qué más tiene? Alguna más tiene, pero no la compré. O sea, el plano no la compré. Te ha clavado el aterrizaje ahí. En teoría falta poco para Salazar. Hombre, si no es muy re-maquinado, estamos a punto de verle, sí. Yo el castillo lo estoy sintiendo un poco corto, eh. Yo también. La verdad. Oye, sí. Son la misma cantidad de capítulos que el pueblo. Ya. No será de verdad. Muere, 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 muere. Oh, Dios. Mira donde sale nada. Son mascotas masquerosas. Mierda. Mierda. Los sunglasses. Nada. Son solamente fashion souls. Oh, mierda. Necesito bajar un poco de peso. Mata. No. Solo. Sin. Oye. Cuatro. Esta es una ciudad. Con el agua han tenido problemas aquí, por lo visto. Sí, tanto cariño que le muestran otras cosas, pero el agua no. Es un balas, tío, es que... ¿Qué balas lleva el... el riflaso alto, pues? No sé, es que yo no lo conseguí. No le valen las del subfusil. Creo que tienen a sus propios, tío. Creo que son de 9mm. Y vuelvo para el almacén, pero volado. No se hagan. 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 La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. No, es hora de servir. El original no vale para nada. Eso de la mierda. Es una mierda pincelada. Madre mía. Claro, es que así. Así va el tema. Eso te lo explica todo. Claro, ahora entiendo por qué no quieres hacer directos, la verdad. Tener que aguantar algunos sujetos. Basura. Basura. Tener que aguantar posers e ignorantes. Gente que ha jugado los Dark Souls por reencontrar a Elden Ring. Cómo le jode eso. Hombre, le jode por qué. Pero es la verdad. ¿Dónde estabas con Dark Souls? Uno, dos, tres, Demon's Souls, etc. Anda que no ha tenido tiempo para descubrirlas. Por culpa como él. Los Dark Souls están caros ahora. Menos el 2. El 2 es el más caro que. No sé cuánto está el 2, la verdad. El 2 siempre está 10 euros. Pero eso dónde está. ¿En el EVA? ¿O en esta? En cualquier sitio, sí. ¿Qué pasa, Campayo? 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 ¿Qué demonios? ¿Qué mierda es esta? Estas trampas de mierda. Mira, Dark Souls Remaster. Siempre me pasa igual. 33 euros, tú. ¿Dónde está la joya de esto? Dark Souls 3... Dark Souls 2, 25, tú, Tito. ¿25? Es un primo. Por hora del juego, ¿no? El Moonscar, ¿cuál era ese? Ese lo compré yo en el Indie. Ese está en el Game Pass. Es como un Metroidvania. Se ve guapo, es como un Blasphemous. Ashlee. ¡Basura! Hay uno que se llama Basura que me comenta en los videos. Ese hijo de una mierda. El novio de Pepe. Ah... Hay que respetarla entonces. Uy, rata, rata, ratas. A ver. A ver cómo es esto. Paso de hacer esto otra vez. Aquí es lento. Continues bien, hago todo perfecto y no llego con los puntos. Es que mira. Lee bien lo que hay que hacer en cada misión. No siempre hay que hacer lo mismo. Ese es el problema. Mucha gente está teniendo ese fallo. Hoy me metí en la guía de... De Vandal. Lee bien lo que hay que hacer. Lee bien todas las instrucciones. Cada misión de la Galería de Digo tiene requisitos distintos. No solamente disparar a lo loco. Yo no lo hice. O sea, le hice así nomás y me salió la S. Sí, pero... En los primeros tres... A mí me salió el rango S a la primera. A partir de la cuarta ya se empiezan a dificultar. Hay como unos medallones también. Exactamente. Y hay que disparar cada uno para desbloquear tiempo extra. Y eso es lo que te da el rango S. El desbloquear el tiempo extra. Doctor Salvador. Aumenta el extra de munición de rifle creado... Venga, vamos a ponerlo. Y solo puedes poner tres. ¡Ah! Sí, que vaya mierda. Claramente me hace espacio en el maletín para poner más, pero bueno. Venga, TMP. Calienta que sales. Agachado. No sé. No sé. Buah. A ver. Se viene, eh. Vamos a ver qué han hecho con esta lucha. Tienes miedo y lo sabes Lo compro A ver, vamos a mejorar El rifle El rifle Luego has hecho una cosa tú, que mejoras la capacidad y no te llena de balas el hijo de puta Si, es una longa Si, si Venga, hasta luego Maté a los dos guerradores con el cuchillo, ninguno me dio el logro ¿Me pide el cuchillo? Lo da a los guerradores, los maté a los dos con el cuchillo Y no te dio el logro, tiene que haber algún tipo de... Es que creo que como se pegan solos, o como le pegan a los enemigos, se jode Ah 50 penalas, si Yo tengo 6 Vale, lleva la RAF La RAF Las balas de rifle A ver que hacemos con los tesoros Balas de rifle Los azules Podría poner Los azules Podría poner Bueno, vamos a ir a mi niño Me va a salir el verdugo tú, y como no le tire pedos Compra con las espinelas rubis cuadrados Vale El juego está basado en Sevilla No, no, no Tienes que... ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Mírense el mapa Estudia en la geografía española Los Pirineos Está al lado contrario y al otro extremo Encima, es que más equivocada no podrías estar Es como si yo digo ¿Dónde están Misiones? Cerca de la Patagonia Sí 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 Bueno Está en el mismo país, sí Verdad, me llegué a geografía ¿Dónde queda Neuquén? Pues en Argentina Estúpido Neu... Neuquén 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 Ya, me salió mal la jugada, eh 50, ok, sí A ver Podría comprar un ticket ¿Qué fue lo que dijo Campacho? Comprar con las espinelas rubis cuadrados ¿Por qué? ¿Tú dónde la historia? Sí, podés sonar más caros Para combinarlos Vale He he, buen instinto, stranger Buena, buena, buena Hola Bueno ¿Qué arma te harás dar un brillo? Dime un aplauso cuando quieras Tener Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger Te lo agradezco Te lo agradezco Llave de Luis Bueno, ¿cuántas me compré? Apenas me compré dos Solo compraste una, ya tenías una Pues, vale, haré esto No, en la cima, espera Cuando hay dos, duo, dos gemas del mismo color Por ejemplo, esto, ay, no se puede 25.000 ¿Qué pasa, Pepe? Estamos a punto de apretarnos a Ramón Ramón el mamón Cisco Ramón Flash ¡Epa! Uno que anduvo hábil Mira, esta no edad 26.000, ok, no es mal No es mal No es malo, caray Porque cuestan una banda esas joyas ¿Tú crees que vale la pena? Eso es lo que tú dices Ese No me espero y farmeo más joyas Cuestan una banda esas joyas Mira que tengo un montón de cosas para combinar ¿Qué? ¿Hay algo que no puedas comprar? ¿O que quieras comprar en el Shades? No, nada en especial ¿Y entonces? Sí Voy a comprar casi cualquier cosa He, 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 he Gracias Carre 9, vamos a comprarle el exclusivo A ver, potencia Vamos a ver la diferencia de los Shades Puedes usar un arma, extranjero Y lo haré Al final te pides cien mil y el ticket No Solo uno de los dos Uno de los dos Ah, ok Aquí lo pone Usar cien mil pesetas O usar ticket Vamos a usar el ticket Listo Red 9 Topada Pues yo también quiero Cuidado Lo logró Repara, cuchillo Ya está Potencia Subió la potencia al máximo Podría ser el tipo Más Ah, mira, le podemos subir también a tope El exclusivo de la tropeta, eh Si, ahí logro tú Obra maestra, apone 80 mil ¿No compraste la Strikers? No ¿Topamos la Antidisturbios? Esa la llevo yo, eh Lo evité O seguir mejorando por precio más barato la TMP Ezequiel dice que sí Mira a ver cuánto vale el ticket Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger No, ya no hay ticket Tendré que llegar a la isla para otro ticket Solo había uno Heal a un hombre Kill a un hombre Ellos lo hacen todos Jejeje ¿Usa ese ticket? Sí Salía con antibalas Todos mis brazos están en forma tip-top ¿Qué es eso? ¿Dónde hubiera sido? ¿Qué es eso? El marco es imprescindible, el chaleco Y cuando hacemos el marco lo compramos Estas armas están en buenas manos, hermanos Venga, vamos a completar La copeta Bueno, hemos dado a esta Todo lo que tenemos que dar Y tratarlas con el respeto Esa es lo que se va a hacer Procate eso por tamaño Se ha exhalado nuestra cantidad normal de servicios Para el combate Cada vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a guardar ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, vale, vale Cuanta pobreza, sí, me gasté todo ¡Estamos con los Squishtine! ¡Meh! ¡Meh! ¡De mierda! Tienen mejor exclusiva Tienen mejor exclusiva Mira, la mejor exclusiva del cuchillo Debería ser que sea infinito La verdad No sé si la tiene o no Pero debería No, porque es de lo que hablo Oh Vale Se viene, se viene, se viene, Leo Se viene, se viene, Leo Tengo la entrega La chica a ti lo prometido Dile a nuestro Señor No olvidar La re gehad de su servante Ramon Vuelve a ver la electricidad, bien. Era justo lo que quería. ¡Oh! Uy, el verdugo está igual, eh. Bien, 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 bien. No, no hubo campaña. Vaya basura. Vaya basura. Te hablas demasiado. ¡Aaah! ¡Eso vulgar! ¡Es un asesino en este juego! ¡Es un asesino! ¡El Leon! ¡Madre mía! Fuentes anteojos. A ver, ¿te gustan? No. No sé, me aburrí y se los puse. ¿Cómo es el Leon? ¡Pobre Leon! ¡Asesino! ¿Él no sabe que Salazar es... ...plaga imbécil? No sé. Pero es un poco fuerte eso. Es un anticlimático también. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Reimaginación. Cuidado. Uy, uy, uy. Reimaginación fuerte, papá. Ah, vale. Igual para bien, eh. Cuidado. Un script. Bueno, David. ¿Por qué no te enseñe mi... ...cuál es el script. ¿Qué te pasa a la Rhinisa? Uy, uy. Uy. Se la pagó para que le des más probabilidad de crítico a Nike. Es un pay to win. Uy. 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 Por ahí. Ah, no te ha de intentar. ¿Qué pasa a Nike que son? Pero no pasa nada. Tengo mi cuchillo parrillero. De los mejores parrries. No estamos con otro boss, recibo el 6, eh. Con música de recibo el 6. Cuidado. Cuidado. Esto es recibo el 6. Por supuesto no para de hablar. Va, tío. Me ha matado. Es que es muy... Es muy tosco esto. Es muy tosco. Es muy tosco. Que ya no saben ni hacer ni juegos de survival ni juegos de acción. Claro, porque se han empeñado en mezclar los dos géneros ahora. Entonces no es 100% una cosa ni 100% la otra. Mirabayashi de los cojones. Mirabayashi, como lo odio. Mierda. Me cuesta. No me cuesta. En esta. No me cuesta. Es que no me cuesta. No me cuesta. Mierda. Esto esta tambien a nivel R7, Village, Modern Miranda, esto no me gusta nada Leo, nada. Retegui titular, buenas noticias. Retegui titular. Perdón, no fue gol. Se lo ganó. Hijo de puta, me metió 20 colerazos. Muteas al azar. Se esperan en este tipo de lucha, si. Contra la tipa esta del Village pasaba igual, no paraba de hablar en toda la lucha. ¿Qué me parece una pelea? Esta es una mierda esta pelea, sinceramente. Y mira que en el original también hablaba, pero no tanto. No se, conmigo es al azar no he llegado a hablar. Cuando le pegas un tiro dice, uuuh, la tickles. Ahora entiendo porque le haces la del puto RPG. Man, esto trae. Sala de la puta. Jajaja. Jajaja. Que carm... Esto. Otra cosa que no me gusta Es lo de que cuando vas a hacer una hierba Crear Que no quiero crear Quiero combinar Yo combino comparado Si, agarro el cuadrado y lo pongo encima de otro lado Si, combino Ay, hijo de puta Me rinco, no? No me bote No me da, macho Y luego también yo creo que me da fuego, macho Porque no, no, no Al día de hoy todavía no Lo del cuchillo no No entra en mi cabeza, gota eso Ahí va eso No Dios mío, marchate de aquí Es que que paliza te está metiendo Decepción total Decepción total Decepción total Aquí no te doy la razón Con lo bien que le salió el Vitores Mendes y el Verdugo Lo han reimaginado entero, no? Lo han reimaginado pero los Re6 No me ha gustado nada Mucho más así Me recordó la parte de Re6 Con Leon al final Luchando contra el Dinosaurio ese No, no, no No me dio buenas sensaciones Me parecía mucho mejor El original La pelea en el original Más básica y más difícil Si, ponele Voy a estar aquí todo el rato corriendo Esquivando random Vómito Por fin la isla, vamos chavales Que hoy acabamos el juego No tiempo de perder Es hora de aplastar Es hora de aplastar Es hora de aplastar La mascota de Ramón Si quieres la mascota de Ramón ¿Te gustó la recreación De la pelea contra el Verdugo, Goro? Estoy en ella, a ver, no está mal No está mal Está bastante fiel Dentro de lo que cabe Vitor es Verdugo Y del lago Del lago es súper fiel Del lago es igual Es calcada Lo malo del lago es que El lago se ve una mierda O sea, el agua se ve tan mal Que es como... No es posible que en el game No aguantas, hijo de puta No hay coxón No digas spoilers ¿Dónde piensas que la has tomado? De eso Mr.Core aún no lo sabe Quiero que se dé cuenta Por su cuenta Escuchar su rage Me cago en dios, tío Aunque capaz ni se acuerda Le comenté a Phineus Lo que tú dijiste Y digo, ¿Cuál? ¿En serio no te acuerdas Si cuando tú streamabas R4 Te mataba como diez veces Este boss? No me acuerdo No me acuerdo No se acordaba Es que Phineus Es poser de Resident Evil Como capaz yo ¿Vitores del lago y el verdugo? Yo diría que sí Eso es lo más fiel del juego hasta ahora Y ponle la... De nada, campayo Y ponle la primera pantalla De la aldea Lo demás, pura... El ataque gratuito Sí, sí, sí Primer ataque gratuito De esta tarde Como aguanta el puto de rudo No solamente esa, ese En el castillo han recortado tres o cuatro, eh Zonas de esas Dios, como tira de... Sí Verdugo en Hardcore Yo sigo un youtuber Que él siempre Usa el RPG gratis Del original Para matar al verdugo Lo congela y lo mata Sí, yo también Tú también haces eso, sí Mmm... No sé No sé si hacer eso en Hardcore Porque de verdad que aguanta bastante Yo solo... Pero no hay RPG gratis en Hardcore Ahora ya no hay RPG gratis Eso es malo La puta guía te pone que ahorres Para comprarte dos Sí Ahí va eso Ahí va eso Ahí va eso, Tito Ahí va la hostia Es que sí, aguanta demasiado, ¿no? Le vacié... Sí Dos cargadores de Magnum y no murió No, joder Pues yo no llevo a Magnum, loco Pero ya tiene Hardcore No tiene que nadar, después de todo Tengo miedo La última vez en el original le mate con una incendiaria O sea que... Cosa que aquí no hay La Magnum tampoco se encuentra gratis No, se se compra La que se encuentra gratis es la... ¡Eh! ¡Me lo he cargado, chaval! Bien, GG Vamos Harry, por cierto Se nota que están más blandos Harry, man Bienvenido, Harry Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harima, Harima, ¿cómo se dice bienvenido en japonés? Arigato, ¿no? No, eso es gracias Ah, ¿no? Sé que alguien, sé que alguien en el chat lo sabe A ver Dale, campayo Mira, no te mandan brincón por racismo Ocairi Ocairi Ocairi, Ocairi, Harima Uff Espero que esa sea la llave del hotel Espero que esa sea la llave del hotel No, es la llave de la motagua Ya te pasaste el juego, Tito Ocairi Ocairi Pude haberme ido sin matarlo, pero lo quiero matar Pude haberme ido sin matarlo, pero lo quiero matar Vañate, Tito, te dice, Kiss Me lo dice el ataque Me lo dice el ataque Te parece que tienes algo que decir ¿Cuál es su foto de Discord? ¿Qué? ¿Qué? ¿Crauser? Mira ese plano Poder, dale 10 a ese plano Vale Fin del capítulo Capítulo 11 ¿Cómo sabía Leon que Ida estaba viva? Que balupas y la hostia, tú ¿Has cambiado, Ada? ¿O estás tratando de usarme de nuevo? ¿Qué piensas? Estamos aquí La voz es horrible, es horrible, es horrible No aguanto la voz La historia de mi vida 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 Me dijo Women Tienes que decir Women ¿Qué es lo que hay? Leon con los lentes parece En los videos de YouTube ¿Sí? ¿Viste? Parece el Leon de mis portadas Pileras Uy Lo dijo Neko, yo solo le estoy dando la razón y esto es otra vez, hace traciclados del village pero si esto es del village creo que cuando Goro llegue a la parte me va a dar la razón, solamente el paisaje parece de village. Pero el castillo ya es del village tito. Pero no, pero asómate un segundo en mi directo. A ver, vamos allá. Asómate. Venga, a ver, enséñame lo que quieres ver. Ahí está, lo estoy viendo. La fábrica, la fábrica. ¿Viste? No estoy flipando yo. La fábrica, igual, igual. No digo que se mea, que se mea, uy, que se vea mal. Solo digo que es village, pero se refino. Como yo me jugué el original, ya que está Spotlight, vamos a disparar. Oh, yeah. Viste, Tito, es fiel. Uy, 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 vampiritos. Esto ya parece gameplay de, yo que sé, del fandom Bane. Por algo tardando tampoco en hacerlo. Porque el village iba a ser el reimaginado en realidad. Y ahora, y what the fuck? Uff. Lo que pasa es que yo creo que no contaban con el éxito que tuvo el primer reimaginado. Y cuando lo vieron empezó... ¡Din, din, 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 din! ¡Premio! Van a ir todos de salida. Estoy en Midgard. A ver esto, chavales, a ver esto. Sí, sí, deprisa, pero luego estás haciendo secundarias. Mamón, cállate, mamón, de la prisa. No jodas. Matarlo. Qué ganas de verlos, Iron Maiden. Y no hablo del grupo de Heavy Metal. Quiero matarlos. Matarlos a todos. Quiero un negro con Gatling. Bueno, yo creo que en Google te podemos ayudar a conseguirlo. Ayudamos a Campayo a cumplir su fantasía, gente. Contratamos a... a alguien. Para Campayo. Yo no pongo pasta, eh. Yo no pongo pasta para que le rompan el culo. Tengo un nuevo reino, amigo. Estás listo para que le rompan el culo. Conseguimos un negrata ahí, enorme, con la Gatling. Uy, uy, eso de negrata suena un poco... Un poco racista, ¿no? Un poco. Podrías haber hecho un negrazo. Un nega negrazo. Uy. Esa sierra no es para cortar jamón. Uh. Buen comentario. Qué delicado estás, Goro. Sí, el Goro me ha funado en directo, eh. Cancelado. No vuelvo a los directos de Tito. A pesar de que el Goro en otras ocasiones sentía en plan... El moro, el moro de la esquina. Me cago en Dios. Pero bueno. Pero bueno, Tito. Y luego me salió un gitano. Ya no habrá constancia de eso. El bonero aparece más seguido, ¿tú crees? Ni me fijé en eso, de verdad. Sí, doy fe. No se ve. No se ve. Toma ahí, hijos de puta. ¡Ahí, Lorenzo! Esther Sadler. Ojo. Esther Sadler, el papá. Cómo le costó morir al verdugo, ¿no? Anota, Tito. 24 balas de Magnum. ¿Qué? Pero no la tendrás mejorada. 20 de Stryker. Pero eso tiene que ser el hardcore, no me jodas. Sí, es tan hardcore. 100 de TMP. Y un par de más de Red Nine. ¿Y un par de más de Red Nine? ¡Mugriento! Se decía ahora. Oye, Kiss. Yo no decía esas cosas, eh. Por favor, eh. Que soy el único que te defiendo aquí, eh. Por fin, una mejora en el maletín. Voy a tener que vender cosas. Es una fácil decisión, hermano. Mira, mira, mira. Eh, la Killer7. Eh, Goro. Eh, ¿sabía que lo iba a decir? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Tú lo sabes? Goro, Goro, ¿sabías que Killer7? Es una referencia a un juego de Capcom. Venga. 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 Es una máquina. Busca datos en Google para entrar en directo. Sí. A ver, escucho para venta. A ver qué vendo. Ah, esta llave pequeña. No. No la falta. El nombre de Luis. No sé para qué será. Ahí está. No sé. No sé. Del mismo color. Mierda. Hostia, motosierro. Motosierro. Tres del mismo color. Es que así me cambian las formas. Cómo me rompe las pelotas eso. Ahí va eso. Cuántas rojas en la jarra. Hostia, si hay dos motosierros tú. Ya. Eso no me va a dar una mierda de valor. Voy a poner dos amarillas Suelta más Joder macho Detrás de vosotros, imbéciles 21 acá, ya Perfecto Podría poner tres verdes en esta Mierda, me pasa igual siempre Hay 30.000 Maldito serro hijo de puta Me dejó seco el verbo No sé quién es el que está No sé quién es la bitch Que está tirando Granadas pero Gracias, tengo una selección de buenas cosas en la venta, extranjero Me gusta nuestras hermosas A ver A ver Comprar maletín Vale Chicera Vamos a ver A ver si usted toma por culo con las granaditas Ah, ni tengo para comprarme la killer Se ve no que la quise ¿Qué? Ah, una cosa ¿Qué? Eh... Hardcore tarda más en darte ciertas armas Entonces algún hero tarda más en venderlas Hijo de puta Bueno, además que son más caras y las mejores también No te vas a matar No te vas a matar No te vas a matar El buhonero es de los personajes más sospechosos que hay en este juego No te vas a matar No te vas a matar A ver qué me dura aquí el chiquilo Me atraparemos ¿Qué sé cómo La Allidad no puede entrar No megeld vemos ¿qué? Ey Valley ¿qué? ¿qué? Twin no se que estas ahi no se que estas ahi no se que voy a llegar ahi va eso ahi va eso ahi va eso la hostia a ver espera por aqui hay un pendejo a ver mierda vaya aqui no hay playa vaya otra de las cosas que mas echo de menos es el morir es vivir morir es vivir si malisimo que no estes no me lo creo no me lo creo esas cosas no se porque tienen que desaparecer no entiendo ahi esta si aqui esta madre mia si esta fresco eh buah tio no le has dado una ves no me hace falta estar en directo para hacer comentarios campayescos buah campayo jajajajaja que buah capacidad de tener campayo y esta mierda que es que es esta mierda si parece algo de rage parece algo de un puto juego de Bethesda voy a bañarme en tu sangre voy a bañarme en tu sangre vamos ah son garlings al menos al menos es negro dice que 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 pero por que por que estos cambios raros raros absurdos what the fuck podes españa llego y mueres estoy gafado jajajajaja que paso lazarus ah que no me lo quieres polear no se si te llegaste a polear el nuevo diseño del jj lazarus no se pero buah no 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 pero no yo vine de jugar Metroid Prime ah si ahi vi que estabas ahi con ese no me pase no me pase porque estamos aqui ocupados que es ese rayo rojo son garlingons si te detecta el laser insta kill se que estas ahi NO tampoco te estas expullando mucho mas al original pero si mi ganas tengo de verte jugar a este ah oh 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 ahi va eso dari vai shoo oooh que paso bro el trolidus meX el trolidus mm El Trollidus con Luis. ¿Quién es? Muy simple. Y Lazarus me va a dar la razón. Es hermosa. Es una belleza la chica. Déjame alguno, dice. Sé que estás allí. Vale. O sea, que ahora hay que hacerlo así. A ver, ¿este será tan tonto de caer en su propia trampa? ¡Mira, mira, mira esto, Lázaro! ¡Mira esto! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Por qué? No creo que... Parece un enemigo de Gotham Knights. Parece un enemigo de Rage. La trampilla ahora de la lava, tío. No, pero ¿por qué está así? Ok, la salud. Chau. Ahora son inteligentes. Ahora no pasan por ahí. Tienes que tenderle la trampa, tío. Tienes que hacer... Que... Que se ponga ahí, los temedas y listo. El chica está todo el maging. Hay... No heлиp... No he cosa mierda. Ya Carlos, yaizi riesgo. Sí, tú tienes que tomar las fotografías. Ya me hago un chico. Ya, ves ahí. ¡O esta. De tanto escucharlo lo repite. Es super heavy, tío. Y el otro que se le cargue, el Carlos, ¿no? ¿O qué? O no va a poder con él. Ahí va Enzo, toma, pendejo. Sí, claro. Toma ahí en todos los E.T. Joder, puta. ¡Ah! Qué va. Soy malísimo con los Quintain. Veneno. Puro cáncer. Y eso que te quitaron unos cuantos, ¿eh? Para hacerte las cosas más fáciles. No, no, si es facilísimo. Solo es el puto B, pero no, no, no. No, facilísimo, pero no me sale, claro, sí. Eso es. Ahí va eso. Como, hijo de puta. Puta cinemática. Ahora aparece un alien, tío. Lo que le sale al ogro. Ahí va eso. Vamos a hacer los dolores. Bien, bien, bien. Oh, mierda. No, mierda. ¡No, mierda. Como me llegue una de esas balas, me voy a enojar. No, 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 no. Pero porque no se pueden desactivar, creo que no entiendo. Sí, está demasiado casual en modo normal. Yo ya te digo que me di cuenta con el Víctor Eméndez este, que Isaac iba a manquear bastante más y cayó, digo, ¿ya? La buena noticia es que por fin hay frases nuevas, menos mal. ¡Vamos! Tuvimos que llegar a la puta isla para quitar frases nuevas. Bueno, ahora los carritos, ¿no? Bueno, estas son dos frases nuevas que van a repetir por el rato, supongo. Estoy flipando, con lo del Popping, tío, estoy flipando, pero vamos. Y esto ya empieza a estar a nivel de Sonic Frontiers esto, eh. Uuuu. ¡Corre! ¡Corre! Perdí. ¡Ancho! ¡Mira que mueves el carro y la hostia! ¡Buah! ¡Sambala! ¡Estos seriosos! ¡Apóyate, cabrón! Ya, pero yo nunca puedo dar por esto esas cosas, ese. Que luego hay que empezar un juego de cero y paso. Ah, vale, vale, vale. Miren, miren. Vale, vale, vale. Vale, vale. La primera kill en los vagones. Te jodieron. Es que... Ahora que si te tienes que apoyar, disparar, no sé qué, cambiar de carril... ¡Lo he encontrado! ¡Fudo, granuja! A mí avísame con tiempo, eh. Calla, checkpoint. A ver cómo hacemos esto. Bueno, han cambiado el puzzle de aquí, eh. A ver cómo lo hacemos. ¡Folastero! Ahí está. ¡Mátalo! Es que esto está chungo, tío. ¿Ves? Hasta lo de las vagonetas está mal. ¡Ja, bien! Hombre, si se supone que es una... Una misión de velocidad, de... ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Qué cojones tengo que regular y balancear el puto vagón? Va a frenar, bro. Claro, pero hay que saber por dónde ir al botón, ¿no? Hay que tomar el camino correcto. No, no, si no digo eso. Si digo que de repente tú tienes que balancear el... No, se lo digo. Se lo digo a campayos. Se lo digo a campayos. Ya está. Ya está. Algo ha cambiado si está, sí, sí. Pero bueno. Ya sabes que campayos ya saben todos los juegos de primeras y en los blind runs, ¿eh? Impresionante. Nunca deja... Nunca deja de sorprenderme, sí, sí. Dale el botón y voy por el camino. Ya, ya, ya. Pero déjame averiguar cuál es, por lo menos. Yo estoy revisando... Yo estoy revisando, pero es que campayos. Que poco simpatizas, ¿ven? Yo estoy revisando por trampas de oso y tesoros y enemigos. Tú estás ahí desde el sofá, tan tranquilito. ¿Sabes? Yo estoy cagado de miedo. Pero si te lo muestro todo el mapa. Pues claro, pero... No... No he abierto. Abro y llego. Ah, vale, va. Pero igual puede haber cositas. El caso es que tú no lo defiendas. O... O te quito el VIP. ¿Qué te parece? Ya está. Perdí el admin, me lo das de nuevo. Perdiste el admin. ¿Cómo que perdiste el admin? El admin no se pierde. Ah, hablas de Twitch. Nada. No lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Porque luego te vas a cambiar el nombre de GoCringe. O te vas a cerrar la cuenta. Porque eres tremenda drama queen. No, 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 no. Olvídate. No te voy a dar nada. En Discord. Pero ¿cómo se pierde el admin en Discord? Se lo habrá quitado a alguien. Se habrá ido. Si te fuiste, pues... Esta es decisión tuya. A la lado aquí decir lo del jamón serrano, ¿eh? Jamón. Ah, sí. Dejito saber. Madre mía. Ahora, ¿qué le pasa con...? ¿Qué te pasa con el jamón serrano? Pesada. O sea, estás hablando con españoles. Claro que les gusta el jamón serrano. ¿Qué preguntas esas? Yo a ti te pregunto si te gusta el mate. ¿A que no? Porque claro que te gusta el mate. Porque eres argentina. Jamón, campayo, campayo. ¿Te gusta el jamón serrano? Campayo, campayo, campayo. Jamón serrano y no para, ¿eh? No para. ¿Cuál es la diferencia entre el jamón serrano y el normal? Ni idea. Uno es cocido y el otro no. Ah, jamón cocido. Sí. El problemita con querer cambiar el mundo todo. El york es cocido, digamos. El otro es curao, ¿no? No le gusta el mate. Sé que, como siempre decimos, no es argentina, chicos. Sí. No es argentina. Tiene una problemita. No es argentina. O sea, nació ahí, pero no lo es. No me quejo, ¿vale? Ya, claro, porque... No me gusta compartir país con... Exacto. ...alguien así. Mira un motosierro. Un motosierro en un vagón, tú. Eso es. Eso es. Eso es campayo. Sí. Me gusta el terere. Terere es de Paraguay. ¿En serio? Terere, con tilde en la última. Ah, terere. Es una bebida paraguaya. Es que es normal. Esta chica es paraguaya. No habla como argentina. No, no bebe como argentina. No come como argentina. No sale. Uh, mierda. Los asados que manda son horribles. Claramente no son asados. Todo arrebatado eso. Yo te ayudo, pero... Madre mía, la chapa que me está dando. Si, si soy argentino. Como no voy a saber. No me falta. Como una paraguaya me cuestiono. Lo siguiente es que te de lecciones de fútbol, eh. Estoy echando, hostias. Cuando se haga expert en fútbol, de verdad, te va a dar lecciones, eh. Cualquier hora escucha tú. Sí, sí, sí. ¿Vos qué sabés? Si sos de tigre. Si sos de tigre, ¿vos qué sabés? Yo apoyo al Bayern... El club más grande del mundo. Yo apoyo al Bayern Múnich. Este es más de fútbol. Yo apoyo a Inglaterra y el Bayern Múnich. ¿Y en qué forma se debe colocar el carbón para que el fuego entienda bien? Está preguntando. Nunca hice chisqueras. Mira, mira. Mira, mira. Qué clara estaba, que ahí se iba a cargar la palanca del vagón Es que en serio, el Luis parece ser normal Me cayeron todas las piedras en la cabeza, ¿no sabías? Ya me pasó lo mismo que le pasó allá un ratito Pensé que era en otra parte Lo de las piedras, cuando ponía la dinamita ¿Pero por qué le preguntas a campario estas cosas? No entiendo Que nadie le da bola y campario es el único que le debe responder Una licenciatura en jamones Le ha visto cara de Konosur, de jamón, entre todos los demás Para eso tienes que ser dotado, no necesitas estudiar Le vio cara de experto en jamones Dios... Está diciendo golita directamente A lo mejor lo es, sí, a lo mejor lo es ¿Un lanzador de rocket? Pues yo no lo pondría en duda, la verdad ¡A cubierto! A ver, Parry era desviar el hacha del ganado con el cuchillo, ¿sí o no? Sí Cosa que ya había en el original Esto no es bueno ¡Esto no es bueno! ¡Uff! ¡Camanazo! ¡Sale de ahí! ¿Se quiere? ¡Caed! Eso es ¡Flippa las setas estas! ¿Eh? Bueno, también se nota que tengo re fuerte la red 9 Hombre, claro, dejamos buenos caros Leon De dos tiros caen cuando están en el aire ahora Con el palo eléctrico, si acabamos de ver uno Lo acabamos de ver tú, crack ¡Oh dios! Fiel Fiel games Sí, toma ¿En serio? ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? A ver mi misión A luz Hijo de Dios Que atento Los amigos, estas pantallas son fieles a la original pero se sienten más pequeñas Estas primeras dos de la isla La colmena ahora no la tiras abajo, no? No tiene pinta de que solo tiras abajo Voy a bañarme en tu sangre Oh no Sorry, must have slipped 10 2 4 4 8 4 6 8 9 8 8 8 10 No. Es verdad, aquí todavía no ha habido una chica. Solo en la secta. Parece que ya no hay igualdad, ya se la han pasado por el morro. En el momento no hay igualdad, no. Pues yo me voy para el buhonero. Ah, que está aquí escondido. Una buena paga. Mira la luz. Mira hacia la luz. Mira a la luz. Campayo, cuantas joyas hay que poner iguales para que te dé más dinero. Dale aquí si es según... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí tengo para... Mira, si haces bien esta, tiene 100.000 pesetas. Tener una más de esta, podemos hacer la combo. Tenemos 100.000 pesetas. Eso en euros no sé cuánto es. Pero suena como mucho. Mucho, mucho. Bastante. Me gusta de acá. Ay, qué mal. Siento... Vamos a hacer unas ventas. Separa el cuchillo Pelino dorado Pelino Pelino Culata de Matilda Lo que no entiendo es porque me dan Tesoros para comprar con espinelas Eso si que es Vale No comen No comen Vale por algún motivo Estaba intentándose el esbarre a ese Quería ver si se podía Y no, no se puede A ese hay que hacerle evadirse Vaya mierda Un ente No blackies No blackies Te juro que de una de esas taquillas van a poner el puto yamsker del original Me voy a cagar Y si me cago me voy a enojar No 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 Humor muy negro ese luego dicen de mi madre mía ya pasó tiempo que clara estaba chaval que clara estaba clara redfield si no que justo estaban estaban en la conversación el carlos y el león de por qué lo mata por qué lo mata por qué lo mata porque lo mata a él calla que no les puede hacer eso pero si compártate indignación o te voy a cenar o en serio ah need a key card la puerta está cerrada ¡Buah! 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 Ya sé que me mataste ahora, estarás flipando. ¡Buah! ¡Olé! ¡Voy a bañarme! ¿En serio? ¿En serio? ¡Dart souls! ¡Dart souls! ¡Dart souls! Sí, sí, con todo, sí. ¡Dart souls! ¡Dart souls! ¡Dart souls! ¡Dart souls! ¡Buah! ¡Dart souls! 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 En el nivel multiversos. ¡Opa! Prepárense que va a salir de aquí. Va a salir de una de estas. Es que ya lo sé. Pero vuelo. ¡Hostia! ¡El mechero de Umbrella, tío! ¡Umbrella! ¡Ya! Aún queda para eso, quizá. ¡El Iron Maiden, dice! Es que va a salir de ahí. Te juro que va a salir de ahí. No va a salir nada. No va a salir de ahí ese. Te lo estoy diciendo. ¡Puta madre! ¡Pero pero entonces que era super obvio! ¡Mierda! ¿Por qué me asusto tan fácil? ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. Estás solo. La puli, la puli. Espinela. Oye, limpia tu cocina un poco, ¿no, jugonero? Joder. No, 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 no. ¿Por qué no tratarte de ti? Wilk. Wilk, ¿qué puedo hacerle a ti? ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No quieres saber, hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a poner el Japón la próxima vez. No te gusta lo que estoy viendo. Está bien detallado. Vale, no está ni... Ni nada. Pensa en ti. Hay algo que se hace. Dejadte a verlo en tu porque... El pequeño Mozart. ¿No es una palabra popular de los días? Creo que no puedes caminar Y los tatuajes estos de maoris que llevan ¡Oh my god! ¡Se viene! ¡Se viene Kiss! ¡Atenta! ¡Niña! ¡Niña! Aquí está el puzzle Nunca supe cómo hacerlo en el original Me temo aquí que va a pasar lo mismo Esa mierda corrió Bueno Bueno Sí, no sé Yo me como cogeando Aquí ha habido un mejunje de salas Aquí ha habido un mejunje de salas Terrible, eh Vaya terrible Por favor Dame el rifle, papu Dame el rifle No se metió ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Mierda seca El castellano es al azar No se metió 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 ¡No se metió! Sí, sí Mejunje de salas Qué miedo ¿Cómo recortar? ¿Cómo recortar en un juego? Dos salas en una Como para entrar aquí, loco. ¿Alguien se abone a la partida? ¡Ay! ¡Ay, qué estúpido! Me asustó la puerta. ¡Mierda puta! Me asustó la puta puerta. ¡Mierda puta! ¡Más cagón, tío! Sí, sí, sí. Sí, estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso. ¡Oh, my God! Pero la curiosidad también me puede. Curiosita. ¿Y la flashlight? Ahí está. Los cojones. Soy macho. Soy macho. Soy macho. Porque soy macho. Clap along if you feel. Naitito es macho. Sí, sí, la digo, la digo. La digo. Mira, el tipo es Kismía y el bicho es Esquiano Reeves. Y esa es la fantasía de ella cada noche. A ver. Mierda, un puzzle de estos. What the fuck? Campallo, calienta. A ver. Tú. Que a ti te salen los puzzles a la primera. A ver, Campallo, dale. Calienta que sales. Interpreta este puzzle. ¿Cómo te haces? Estoy jugando. muévelo minuto 90, entra campaña pero en ese minuto capaz hace la de Rodrigo y te gana el partido habrá que mandar ok, la línea usa la cabeza habrá que mandar el powerline del punto A al punto B lo típico ahora habrá que mover joder macho primero, así ok, ahora vamos ahí va eso no me gusta la función que le han dado a los rojos la función que le han dado a los rojos los rojos, los que hacen que los que rugen y luego sacan las plagas a los demás te paso la solución por Discord estás en modo tramposa aquí no hacemos eso por lo menos no en la primera partida la primera partida lo hacemos como gamers de verdad no como tú confirmo pidiendo la ayuda acá en baixo tal y igual hombre, él es un gamer de verdad, ¿no? y no está usando 10 exacto ¿qué te pasa? ah, vale el último, ok al último hay que darle solamente cuando tengamos claro que le queremos dar power ok solo hay que mover uno, dos, tres o primeros, tres ahí está el hijo de puta ese es increíble lo de los coleccionables vi uno solo en todo el juego ¿el de los castellanos? sí yo vi uno y no he vuelto a dar más creo que la T de arriba del todo es invertida vale y el mío también lo oí por ruido más que verlo porque si no, no lo oí y creo que donde el donde el verdugo había otro vale, así ok a ver pues no no porque no le llega claro no le llega potencia a ver probemos aquí en esta postura mejor dicho en esta posición bueno a ver la subida del ascensor está buena bastante más fácil que en el original sí ahí en lo de los que hay que decir todo de una sin que se pare eso ya con guía y el ascensor también bien campayo GG lo hiciste bien buen partido para eso estás para meterlo en el último minuto lo han crecido las amigas así de repente oh my god o como odio esos puzzles que se hacen a los random en serio y eso que ya el del original ya no me gustaba este me gustó menos no tengo la mirilla aquí me 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 oh en serio vale ya tengo la llave se viene 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 no el protagonista debe ser un congo sabes quien es quien congo es de la que se vecina El de la que se avecina, el negro que era portero No Tu culo de negra A mí está A mí háblame bien, eh, bitch O te vuelve la cabeza Ah, qué manera de quitarle todo el miedo a esta parte Ya no me da miedo el bicho Así no me asusta, sinceramente Así no me asusta Quiste, Tito Ya sos un hombre Así no me asusta, joder Estoy tan empoderado ¿Qué te pasa con las peticiones, je de puta? Me están dando ya el spray Me están dando ya, se viene, se viene Ramón Me asusta tu ojo ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué puedo hacerle a ti? Gol Ah, no es derrote ahí Ya, pero no, lo que quiero es una posición donde ganarle, campayo Dispararle bien, ¿sabes? Nada más veo del lugar que el tipo en sí, claro Por culpa de las nuevas mecánicas del juego, pues Bienvenido En fin A ver si me da este lo que uso Claro, a la mirilla Y es que la encuentro ¿Por qué no probar tu mano en una nueva arma, extranjero? Puede salvar tu vida No ¿Eso será todo, entonces? Jajaja, momentos difíciles, hermanos Bueno, creo que me voy a ir a cenar Vaya, vaya La papaya Un cuerpo como el mío necesita alimentarse, Tito Es que seguro el 3 por la puerta, sé que va a venir Ramón Matá los shots a la iglesia, ¿sabes? Ya Jajaja 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 Y el otro El otro se mueve a lo Wesker, ¿eh? Toma ahí, pim pam Toma la casitos Toma ahí, muy bueno, sí señor Eso me ha gustado, vas a hablar demasiado Jajaja Jajaja ¿Ahora entiendes lo de asesino, no? Cuando lo dices Jajaja 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 Pero no ha salido con el verdugo ni hostias, o sea Jajaja Jajaja No entiendo Jajaja Jajaja Para que haces tu amigo、 tú quien eres? La música sí es R6, ¿eh? Sí Ya deja de moverte, hijo de puta Como para meterle un tiro con el Franco Uy, 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 Dame la mirilla, joder, no está Pero por qué no te puede esquivar Es que ves, ves, eso es lo que yo no entiendo Es que eso es lo que yo no entiendo Es que no entiendo Esquivar a los retres Claro tío, si me estás dando opciones Para esquivar, por qué cuando él quiere O como retres O que me dé un puto botón O algo como está haciendo otras veces que me pone a evadir Es que si no me la voy a comer Sí o sí Terdas que lo sume Ya más, hijo de puta Ya te digo, cero sentido, tío Perro insolente Pero es inmortal de verdad esta vez Cabrón me guía maila, hostia, tú, pero bueno Pero qué, qué Qué es esto Ser de nao Eh, un logro, tú Hablas demasiado Vaya gasto de recursos he hecho hoy Estoy por reiniciar, eh El puto checkpoint La verdad Aparte de que Sí, lo voy a reiniciar ¿Qué crees? Ya me la he cargado La mira está ahí Lo que pasa es que Primero active al tipo, sí La lié, la lié yo Ya sé dónde está la mira Primero hacemos esto Maquillaje Primero hacemos esto Ya va, espera Aquí La reimaginación Bueno Pues ya está Ramoncho Sí 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 Es que es lo que te digo Yo creo Yo creo Que este Este tío Tenía que tener una voltereta O algo Para esquivar No estaría mal En este gameplay Sobre todo Es que Es que El gameplay Te lo pide, tío Sí, sí Yo pienso Bueno La torre de reloj Que le sacaron Al recién V3 remake Está acá Sí Ya saben a qué sería todo Capcom lo hizo intencionalmente Espíenlo de sus pecados 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 Ratita Las ratas son las del trailer Del reimaginado 2 Combien de sus pecados Trabajo Tenemos que desmuchunt le Trat 크게 Trabajo Trat Prat Entre Anal Si Desde Epa, tú Bueno, voy a ir a comer algo Bueno, Tito, no te vicies mucho, eh Es un motivo, me parece Sí, está concentrado Con la mierda de puzzle No puede, Tito, yo confío Ay, se mueve la mierda esta Me cagué todo A ver Hay que conectar, hay que conectar Five Hay que conectar Five Un momento, estoy pensando ¿Cómo se pasa la estatua de Salazar sin que te queme? ¿Cómo se pasa la estatua de Salazar sin que te queme? ¿Cómo se pasa la estatua de Salazar sin que te queme? Aquí, ahí hay que conectar Pues ya, aquí hay que conectar ¡Abi, sí! ¡Da, malo! ¿Cómo se pasa la deviación? ¡INA a ver! ¡Suscríbete! ¡ Circuit! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a seguir pensando cómo vamos a hacer la vaina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para esta llave, caballo, ya verás. No se acuerdan de la puerta al principio. Que es con la llave esta de un símbolo. A uno de vida me dejo eso. Yo sí me acuerdo. Vale, esta es la de tres. Había una de tres. Cerca del principio. Saca mucho. Saca mucho este enjarco. No. No estaré contento hasta que la encuentre. Sé que la vi. Sé que vi dos. Pero igual estoy flasheando y solo había una. Pero sé que hay una. Y no, me alegra. Que va a la llave. No se acuerdan. No se acuerdan. Viste en este lugar. Pero porque la llave están al menos. No se acuerdan de la llave. No se acuerdan. Ya sé que la llave está al menos. Miren esas nardias Bueno, murió fácil este por lo menos No está, fin Se rompe bolas Rubí Este es el de dos El de la nevera, sé que está más duro Mucho más duro Esta es Aquí lo sé una vez No, vale, esta fue la primera Se cayó otra vez Aquí salió el bicho Cambio la electricidad Esta puerta no se abre Aquí se le pule No se abre Mierda, yo juraba que habían dos puertas de un símbolo Yo creo que lo flasheé Entonces se vi El coso de la mirilla no sé dónde estará entonces ¿Por qué vas a llorar? Te estás cansando de ver mi backtracking, ¿no? Te estás tirando de los pelos, seguro ¿Tiene pelos, gampers? Creo que sí No pudo comer jamón serrano Yo creo que hay que Venga, hay que echarle huevos a esto ya Yerda, ¿no? ¿Qué ha pasado? 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 ¡Suscríbete! ¡Qué pocas ganas tengo de explorar esto! ¡Terminal! Agujero en el muro. ¡Suscríbete! 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 con dos, ya se la quería encontrar. O solo era esta. Creo que solo era esta. No, no, no. ¡Suscríbete! Un MP5 Sí, la encontré hace poco Herramienta Pero estará en la otra de nivel 2 Van a salir, ¿eh? Ok Ok ¿Verdad? Ok ¿Verdad? Ok 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 ¿La isla? Es más o menos fiel en el momento, sí Ok No Ok si, que negar pero hay el creeper como al lado de a veces Sí, la verdad que sí. Por fin tenemos el visor sensor ese de mierda. Vamos a ganar aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy tan atorado aquí? Cambio de la luz. ¡Ah! Es verdad que sí, se me olvidó el sistema de la luz. Puta madre. ¿Qué? Mierda. Sí, claro. Vale, tío. Qué pesadez, pensé que solo había que hacerlo una vez. Pero no. Parecido a tu verónica. Nadie me parece similar a esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! No, 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 no. Caralho! ¡Lingote! No sé lingote. Bueno, ponte a jugar otra cosa mientras me paso esta pantalla, si no te pones nervioso. Y yo creo que acabamos hoy el juego. Hay que buscar una herramienta para la mierda esa. ¿Dónde se abre? Vale, aquí en la nevera. Y la misión era buscar una herramienta. Mira, ahí hay una. ¿Por qué no me deja agarrarla? Vale, aquí en el terminal le podrían poner... sí, en el terminal le ponemos nivel 3. Vamos a terminar aquí, ¿no? Sí. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Te quedas dormido. Ya me imaginé, Lemus. Cuando pase el minuto sin hablar... ¿Por qué te quedaste grito? Con tremendo juegazo, ya te digo. Es que me dejé esto sin lootear. Te perdiste la mejor parte del juego, Lemus. No hablas demasiado. Se me está haciendo fácil este, eh. Me está costando. Se me está haciendo fácil este, eh. Me está costando. Solo quiero encontrar terminales. Está en la parte de abajo. Yo estoy arriba. Defiende este juego a muerte y se queda dormido. Sí. Bueno. A ver si vamos a salir de aquí. Ahora tenemos que salir de un cuerpo desaparecido. Lo revisemos, sí. Revisemos. Aunque yo inspeccioné ese cuerpo. No sé, inspeccioné los cadáveres. No... No hizo nada. Pero sí. Revisemos. Por un hecho más complicado que en el original. Esto es la isla. Ya hemos visto los regeneradores. No sé si tengo la luz encendida en el lado correcto para la sala de inscripciones. Esto sí es. Esta es una. Un casillo. Acá hay un cadáver. No tiene nada. Ahí sale un checkpoint. Cada vez que entro aquí sale un checkpoint. A ver. Esta es una puta herramienta. Le damos la nota otra vez. Recuperar uno de los... Nos falta recuperar uno de los cuerpos y una de las herramientas. Hace posible que esté dentro del cuerpo de uno de los sujetos. Despertó de su... Estasis criogénica. Destruyó su tanque. Y escapó durante el reciente corte de luz. Uno de los cuerpos y una de las herramientas. Yo creo que hay que revisar la nevera. Vamos a tener que cambiar la luz otra vez. Vamos a tener que cambiar la luz otra vez. Rueda en la nevera. Vamos a tener que ver. Vamos a tener que ver. ¿Cuántas veces hay que grabar a la sala del murillo? No sé, yo le maté a ti. Va a palazos, ¿sabes? Esto me va a venir de puta madre para memorizarme esta parte del juego, la verdad. En modo hardcore. Prefiero darme vueltas ahora, así memorizarlo a los coñazos. ¿Cómo? Me está aguantando el hijo de puta. Porque estoy pensando en el original y los mezclo y me pierdo. Tú no sabes lo que es tener el primero memorizado y pensar que estás jugando así al primero. Uy, primero al original. Vale, por aquí. En una de estas debería estar. Seguro, ¿no? Aquí hay cadáveres. No sé. Aquí no hay nada. Uno de los cuatro recanadores de abajo. Pero ninguno salió. Pero ninguno salió. Tendría que provocar yo la situación para que me ataquen. Venga, va. Somos machos, somos machos. ¿Qué hace? La madre, no se muere. Me mató. Está jodido en hardcore. No. Aquí tampoco hay herramientas ni nada. Ya no puedo entrar al mapa. Sí. Ahí. Bueno, lo... ¡Ay! Agarra el maní porque tendrás que pasarlo en profesional. Ya. Por supuesto va a ser el ultimo. Se lo puede ver. Puta madre. Y avisas ahora. Y si no estoy viendo tu streaming hijo de puta. Estoy sufriendo con este pelado cabezón. Madre mía, madre mía. ¿Para qué quiero jugar con gente así? Estoy sufriendo con este pelado cabezón. Espero que sufra más. Ojalá. Esto yo lo sabía pero quería que haces balas y se voy. Otro. Otro cabrón. Con amigos así para qué quiero enemigos. Encima ahí podía saber aprovechar y hacer el logro de matar dos plagas de uno. No. 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 la madre el platillo de este es 6 de 10 yo diría 7 yo diría 7 también, yo diría que es un 7 de 10 no es tan 6 de 10 como tú lo pones, en mi opinión hay que hacer cositas, cuidado 7 y sin haber jugado de profesional todavía ya el hardcore da bastante por los juegos vale, tenemos la tarjeta de 3 y por supuesto no me acuerdo donde estaba la puerta de 3 era con bueno no jodas, no, no estoy jodiendo era en esta era donde los 4 ganaron, mierda claro, es que me puse nervioso y me fui había mucha gente ahí era donde estaba, ok había mucha gente ahí así que me puse que es verdad, estaba acá al lado y me salí tirado de ahí dije no thanks bro adiós, adiós pero del todo no 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 Obligatorio lanzacodetes para hacer en profesional También, pero en profesional más todavía Pues habrán que comprarlo ¡Muerto! Habrá que ir a Puertas Sobras y comprarlo ¡Shit! ¡Quítate esos lentes, payaso! ¡Quítos! Se ve bien En serio, a ustedes les importan las cinemáticas de este juego Yo me la tomo a risa Suerte que no me puso un traje de esos ridículos No hay tiempo de perder No hay tiempo de perder ¿Qué haters son con los lentes? Madre mía ¿Qué capítulo vas? Catorce Bueno, trece No, 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 me crece Trece, catorce Dos más Te quedan Dios Yo tengo sueño Temprano, no llore No, no llore No, no llore No, no llore No, no llore 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 No llores No llore No llore No llore No llore Capítulo 14, let's go jajaja, toma ese, esto es lo que me hace suerte americana, papá americano hay tesoros aquí la hand cannon yo ya tienes la chicago mierda, para que le cambian el nombre, como se llamaba, ah la sweeper, ya tienes la chicago sweeper no debería, creo oh my god, hizo una referencia a Jill Valentine por qué tiene el pelo rojo Ashley ah, se lo acabo de poner puta jajaja 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 no, ya no se puede solo le puedo poner accesorios traje es permanente le puedo poner mascarilla que mal que se ven los pelos en la lancha oh galería de tiros, vamos a hacer unos cuantos tiros eh vamos a hacer unos cuantos tiros hay que mejorar nuestra aim y lo vamos a hacer con el ratón un ratico guarda ahí, por las dudas pónganse cómodos si, 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 pero lo suyo es que tengan los premios para usarlos en la partida si, intentaré sacar dos S-Ranks tengo algo que pienso que te gustarás ohhhh, estrangea yo no guardé ahí, se no ve la galería de salpedos claro, no quiero que me pase como a este a ver, la isla oh, que veras que me veo con problemas de maletín bien bien es tan fácil, solo debes hacer el requisito extra yo me centraba en hacer todo perfecto espera, vale, el requisito extra ahora me explicas, espera, ahora me explicas no te vayas bienvenido tengo algo nuevo para ti porque voy a vender las coladas, si me gusta te dejaste un cofre, dice Campache te dejaste un cofre en la habitación anterior vale, voy me compro en la habitación anterior ah, mira, es verdad, aquí está la espera me coja en la habitación anterior Ah, mira, es verdad. Aquí está. Bueno, ahí campayo. Y es una ficha de oro. Nice. Color pelo azul. Eh, vamos a hacerla aún más feminazi. Sí, leemos. Dos veces. Feminazi. No, de eso todavía no se lo ha pasado. Dos veces ya me lo pasé. Eh, ¿cómo que dos veces? Bienvenido. Bienvenido. Tengo algunas cosas raras en venta, extraño. Uy, el exclusivo del cuchillo. Mételo a la velocidad de ataque. Vaya mierda, el exclusivo del cuchillo. No me gusta. Ni lo usas para pegar. Claro. Primero haz cualquier rango y después te aparece el requisito abajo. Vale, voy. Hombre, ahora que tengo la MP5, igual es al pedo la TMP. Eh, Bukifaz, si me puedes confirmar si es mejor la MP5 esta, o la LE5, que la TMP. ¿Y cuál es la mejor mejorada a tope? Vende la TMP. Vale, perfecto. Mira, al final te vas a salir con la tuya, que mía. Que mierdas. Te va a vender la TMP y la culata. Te va a vender la TMP. Sí, mejor. Ahora tenemos más espacio. Yes, 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 yes. Vale, guardamos y hacemos unas cuantas galerías de tiro. Hacemos un guardo de la parte. Le daría un kiss a kiss. No, qué asco. Bueno, no sé, nunca la he visto. Si tuviese que ajustar así sin verla, diría que no, no me la juego. ¿Qué te haces? Después la andabas pidiendo contenido. Sí, bueno, pero uno se pone horno y pierde control, ¿sabes? No soy yo hablando. ¿Sabes? Es mi pene hablando, no yo. Me imagino un pene hablando. A ver. Tenemos tres rangos S, faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Ok. Condición extra, destruye a todos los piratas cuando queden 30 segundos o más. Eso es lo que tú dices, Buggy. Si consigues eso, te dan el rango S. Más o menos. Destruye a todos los piratas cuando queden 30 segundos o más. O sea, que hay que hacer mega speedrun. Vale, 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 vale. Con eso se desbloquea el tiempo extra y llega fácil. Ok. No sería más fácil explicar, destruye a todos los piratas cuando queden menos de 30 segundos. Ah, fuck it. No, esto no es el fo... No, esto no es. Mierda. Mierda. La isla me bajó los esfuerzos que ese. ¿En serio? Pasé de 140, 120. Juego malo. Epa, primera vez que he entrado a tiempo esta. Vamos. Ole. ¿En serio la primera vez? Sí, 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 la primera vez. No, en esta. Justo en esta. Pero es que hay que hacer eso, es que prestar atención al objetivo. Espera, espera, eso. Rango S, Rango S, no. Bueno. Sí. No, fue por tardar yo creo, no por matar a los inocentes. Sí. Bueno, bueno. A lo mejor no fue el otro. Alejandri. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, fuck. Now, a shotgun. 3, 2, 1, begin! Nice score, here we go. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero el mouse no me está respondiendo ahora mismo No tengo mouse gamer, ¿eh? Es lo que pasa Un poco mierda el mouse Ya se te quejando, Leo Ya no se te quejando, es increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo deslo aquí antes? ¿Puedo disparar medidamente? Es un subfusil, no puedes hacer un full auto. ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¡Vamos! 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 Los mercenarios, en abril salen los mercenarios. A ver, la siguiente. ¿Destruye a todos los piratas cuando queden 30 segundos o más? Ok, lo mismo. Sí, yo te doy las gracias. Te doy las gracias, Buggy. Suscríbanse a Buggy, es fácil. Suscríbanse. No se puede disparar. No se puede disparar. No se puede disparar. A tope aquí, ahora con la shotgun. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tres de una! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¿Eso fue? ¡Suelto! ¡Reload! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es como tú! ¡Vamos! 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 ¡Incredible! Me dijeron dos veces seguidas que se van a bañar en mi sangre. ¡Insulto, balado! Algunos de los objetivos son, bueno, particularmente... Estudios. ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¿Estás serio? Me dije que no entenderé. Me encanta el remix. ¡Latino! Del... Del tema original. ¡Sí! ¡Vamos! Otro rank ese. ¡Let's go! A ver qué pone aquí. ¿Destruye a todos los pilotos? Es la misma condición para todos al final. No. 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 Te voy. No. 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 ¡Suscríbete al canal! El remix así, latino swing, me encanta. Y me gusta que esté así ahí animándome. Vale la pena el especial de la... De la Rio lo estoy levantando bastante con la Red Knight. ¡Vamos! 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 ¡Incredible! ¡Eso es tu amor! Maté mucho marinero al final. Nada, muy mal ahí, muy mal. Lo siento. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oops! ¡Qué simpático! ¡Eh! ¡Baro! ¡Baro! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡God está ahí! ¡Asesino! Bueno... A ver si vamos a meter a marineros. Venga. Primero el escopeta y luego el TMP. ¡Venga! No era mala idea del todo. Es primero la TMP, después las completas. Está pensado para que se haga así, literalmente. Vale, a ver. Hasta visual el cargador, luego escopeta y el tiempo se recarga. Y al final usa la TMP. Primera fase. TMP, después escopeta. Primera fase. TMP. Luego escopeta. Segunda fase. Solo TMP. Cuando vengan las tres escopetas, Tito, no es tan complicado. Te lo dice la inercia a mi. TMPs. si, ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Vamos! Estos marineros cruzan en mi camino ¿Por qué no sale el tiempo extra? Senta fácil escopeta conden mucho, pero al final que muchos marinos usan Kumpi ¡Sí! ¡Va! Se puede, se puede Maté muchos marinos, sí, vale ¡Vamos! 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 ¡只有me uno! ¡Vamos! Mierda, es que me maté demasiado. Mato demasiado inocente. Creo que estoy mejorando. Tienes tiempo ahí igual, no te apures. Yo le hice dentro y saqué la esquina, ¿vale? Casi me gomo una mina. Explosión. No de sexo. Amentablemente. No, da igual a donde le pegue. Sigo matando demasiados rolineros. Es mi mayor problema. Tres seguidos. Qué buen truco para que se vaya Lemus. Encima quiere que se juegue como él quiera. Es verdad. Lifehack. Sí, sí, te apuras. Tienes tiempo hasta que lleguen hacia vos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Es que no como una mina. Ya también cuando me ve. Explosión. Un despejo. Clicción. Guau. Cubre. Clicción. Te lo 보�as a ver. Por un momento me preocupé Lemus, pero sé que te fuiste. Solo porque me puse a jugar a la galería de tiros ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí Estos sí que son buenos consejos pros Porque yo iba en modo speedrun Es verdad que si te esperas y dejas que se aparten los marineros ¡Pah! Se hace Está bien, está bien Viste, Lemus, que no está tan mal En 10 minutos llevamos 3 rango S El Lemus aquí pensó que iba a estar una hora por rango S Y mira, solo quedan 3 ¡Anda putita! Solo quedan 3 minijuegos ¡Venga, va! ¡Vamos para adelante! ¡Let's go! Se hace ¡Uy! No leí la condición Espera Ah, entonces es el castillo que se puede tener todos Vale, Red 9 pone ser, pone ser Bueno, no me lo pone No, pues son del castillo Uy, lentísima está Red 9 Lentísima No es la mía Ay, la recarga Hijo de puta Vale, es cortita esta Eso me dice enseguida Destruye a todos los piratas con menos de 10 Con menos de 10 disparos Ok, vale Menos de 10 2, 1 Begin Show them what you got Are you serious? Superb shot Rings Reload Stop Superb shot Mierda Mierda Y eso es el juego Vamos Rango S Quedan dos Ah no, 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 quedan muchos más de dos Quedan más Da igual, seguimos, seguimos ¿Cómo que ojente? ¿Ojente tú? ¿Qué? ¡Sweet! Uy, esto no le hago ¡Riple kill! ¡No puedes just shoot everything! ¡Reload! ¡Sus un arma, invasor! ¡Brillante! ¡Qué ojente! ¡Ah! O sea que eso es algo bueno Decidir que ojete Depende ¡Tres! ¡Mierda! No leí la... ¡Mierda, no leí la...! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me dejas ver! ¡Destruye a diez piratas con menos de diez disparos! ¡Otra vez! ¿Otra vez? Ah, esta el de fuego todavía Ah, putos Ah, el patrón Qué cabrones Uy Vale Vale, vale, vale Ok, 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 entiendo, entiendo Hay logro por concierto de los nashones No lo sé, lo más seguro Mierda Mierda ¿Estás serio? Esta no es hacerla, eh No hay idea Chito Qué? ¿Por qué no le disparaste a las... Calaveras? Porque estoy intentando matar al marino No, muertas, hermano Te restan 500 si... Compensadas, básicamente Y las calaveras te dan bonificaciones Ok, pues nada A la mierda dos marinos Me molesta que no den extra por hacer headshots, eh Si Mierda Cagada Cagada, cagada 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 Vale, por aquí. Ahí se alinean. Ah, si tengo shotgun. Se me olvidó. Double kill. Triple kill. Triple kill. Triple kill. Double kill. Vale, a ver. Un rifle puede sacar a múltiples targets con un único rato. Cuidado a los piratas con menos de veinte disparos. Vale. Tres, dos, uno. Empezar. You got this, Leon. Are you serious? You're an artist, mate. Cut. Yeah, three of one. Increíble. Free load. I'm not maverick. I am a mate. Good to shoot everything. What? thứ 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. ¿Y a los perros esos? ¿Qué pasa con la escopeta, no? Bueno, me salió un logro, pero no sé de qué será. Todas en fila. Vale, a ver si podemos hacer el patrón bien. ¡Ah, mierda! Ah, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Esto sí que no me acuerde. Este modo casi lo quitan. ¿En serio? Yo creo que está mejor que en el original, ¿eh? El TMP no vale la pena, ¿no? ¿Perdón? Vendo cuando tengo la MP5. ¿Perdón? ¿Es mejor la MP5 que la TMP? Sí, según Bukifacio, sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Perf shot Double kill ¡Yeah! ¡Three a once! Reload ¡Ah! ¡Qué hallo! ¡Ah! ¡Oh, no! No, 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 no mire las balas No mire las balas Este está difícil, este es el más difícil de todos No entiendo bien, no sé en qué ángulo hacer este Ripple kill Very good Reload Ripple kill Increíble Ripple kill Double kill No consigo el tiempo extra Recargar la escopeta, dice, cuando solamente hay... es que no se puede ni recargar En fila con la pistola, es que no llego a tiempo Mira, solo hay 7 balas de escopeta, Poser Este, este de aquí, cuando salen 4 Pero en fila con la pistola Y aún así no matas a todos los perros a tiempo Sí Ripple kill Basura, 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 basura High score, here we go Creo recordar que en el original podías lanzar una granada, eh Lo tendría falta aquí urgentemente Me recordas mal No te creo nada, no entiendo, es que... no entiendo Ah, es una explicación detallada, eso bien Sobre que estoy fallando Dos, uno, comienza Tienes esto, Leon Oh, hermoso Sí, tienes tres en uno Double kill Increíble Reload Piratas en diagonal, le das con la escapeta en vez de la pistola Lo llevo haciendo Obviamente Lo acabas de ver Superb 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reload Brillante Double kill Very good Double kill And that'll do it Okay It's been the best It's been the best attempt Three, two, one Start Superb shot You're an artist mate There he is Triple kill Very good Reload Incredible What? What? Superb Jajaja What a performance Okay, you see? You see? More or less like this I'm going to catch him I'm going to catch him Two One Start Cut Are you serious? Yeah Three at one Ups Mierda por recargar La puta madre Los perros me pongan la esquina derecha Así, no? Y cuando estén todos en pila Una con la pistola Okay Three, two, one Begin That was awesome Good shot Oh That was awesome Two points Sweet Triple kill Free lock Three No Very good Double kill No penetra ese, viste? No penetra El timing Seguro Three Three Two One Begin Lo creo que no penetra Pero que pistola tenes? La que me dio... La poncho Si Si penetra Ok, queres penetrar Exactamente Red Three Tom Que Oh Ah That was awesome Double kill Incredible Double kill Lo han visto, ¿no? Sí, se puede, se puede. Se puede. He hecho todo perfecto menos la última parte. Pero dale dos balazos. ¿No te des escopeta igual? Para cuando llegue a esa parte, no le... Me quedo sin la escopeta, ¿sí? Ahora es lento, dice. A ver, a ver la cadencia de esta arma. Mira, mira, te estoy spameando, te estoy spameando. Es lenta. Me quedaste a esta esposa, el pedo. Bala de escopeta, el pedo. Habrá que usar mejor la bala de escopeta, entonces. A ver. Problema. A ver. Superb shot. Beautiful. Double kill. Muy bien. Music. 3, 2, 1, ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo que pasa! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Sí, 3 y 1! ¡No! ¡Está rompiendo! ¡No, no, no rompiste! ¡Sí, no rompiste! Igual ves ahí tampoco me parecía que tendrías que usar copet No para pistola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, 3 y 1! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Ahora qué dicen? Escopeta... Esa última... Pero no... Pero no lo hagas cuando están en línea recta, no es... No penetra la escopeta. El... Mira, la descripción pone que hay que hacerlo en 10 balas. Pero la pistola tampoco penetra a todos. Y la cadencia es muy lenta, ya verás. Penetra a todos si le das bien. ¡Yuv! ¡Vamos! ¡Vamos! Un libro titulo, ¿verdad? Superb ¡Ahora, lupista! ¡Lupista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora. Cuenta bien. Cuenta bien, Kiss. Cuéntalo bien. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos! Da igual, da igual, Ezequiel. Da igual, tenemos el S. Ya está. ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Empecemos! ¡Dalele qué tienes! ¡Oh, mierda! Un arma de mierda. ¡Buenas minas! Uh, vamos a ver qué hay que hacer aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vale! Leonardo, ¿sigues ahí? ¿Dónde fuiste? ¿Dormiste? Leonardo no se escapa de esta, eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Si Leo se va, no streameas en profesional! ¡Destruya a todos los piratas! Ah, vale! Solo quiere que destruya a todos. ¡Dres, dos, uno! ¡Empecemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mierda! ¿Estás serio? ¿Estás serio? ¡Pero qué mal es esta arma, por Dios! Este modo es tan divertido que la campaña Está bueno Está bueno, será mejor si tuviese Lemus aquí para apoyar, ¿eh? ¡Eh! No le dejen que se escapen, en serio ¡Espamele por Discord! ¡Te llamatito, te llamatito! Colegos muy pesados con que los streamee ¡Suscríbete! Estoy acá, pero durmiendo ¡Despertate, pues! Si no, dice que no es genial profesional Sí, sí, se fue, se fue Pero sabes que está en Discord Está ahí en el chat Ah, ¿estás en el chat? Ok A ver Estoy acá, pero durmiendo No hay nada de eso Vete a hacer un café No hay nada de eso No hay nada de eso Ah, no, parece uruguayo Eso no pone huevo ¡Ahhh, mierda! ¡Qué lenta es, me desespera! ¡Reload! ¡Fuck you! No me lo creo ¡Bien! ¡Mierda! ¡Por un puto perro! ¡Por un puto perro! ¡Por un puto perro! ¡Por un puto perro! Si seguís mucho ahí, no llegas ahí ¿Qué te pasa? Si seguís mucho en eso, no vas a llegar a pasarlo ahí Confía ¡Ejato! No hay nada más ¡Ejato! ¡Oh, yeah! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Chúpala, Luco! ¡Chúpala! ¡Mierda! ¡Queda una! ¡Mierda! ¡Estás con todo! ¡Estás con todo, eh! ¡WTF! ¡Qué locura! ¡Esta va a ser una locura! ¡Venga, ve la última! ¡Venga, ve la última! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Qué tal? That's it Oh shit Incredible Very good Incredible ¡Destruye a todos! A todos los piratas Ok, orden Blacktail, Stingray, Stryker, TMP Blacktail, Stingray, Stryker, TMP Three, two, one, begin Tell them what you got You can't just shoot everything Superb shot You're an artist, mate Triple kill Triple kill What? Sweet Double kill Incredible Incredible Reload Superb shot Ah, los de arriba Están dificilísimos Oh Very good Oh Oh No, 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 no Se va a poder Se va a poder I love you, my chat Let's go Let's go High score, here we come You missed That's not like you You're an artist, mate Triple kill Very good Very good Madre Ya peleé uno, no? Si Now Stingray Reload Are you serious? Are you serious? Are you nervous? Dib욕 I don't know That's the kill A little bit I'm sorry Too bad I'm sorry There's a rappel Moved Left Right You must be angry ¡Y eso es el juego! ¡Lo hiciste! Tiene que haber algo para activar el modo extra sin tener que matarlos a todos, no sé. Algo aquí no me cuadra. ¡Márenos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Empecemos! ¡Hijo, aquí tenemos! ¡Aro, hermanos! ¡Esto es un penalti! ¡Ah, hermoso! ¡Sí, tres de uno! ¡Ahí tiene que ser con la Stryker! Es que no me acuerdo del orden, a ver... ¡Mierda! Blacktail, Stingray, Stryker... ¡Ah, ok! Después de Stingray, Stryker... ¡Ah, ok! ¡Aro, no tengo culata! ¡Aro, no tengo culata! ¡Mierda! ¡Epic fail! ¡No tengo culanta! ¡No tengo culata! ¡Aro, no tengo culata! ¡Me mató! ¡No tengo culata! ¡No tengo culaturas! ¡Hijo, no tengo culata! Bueno, este último ya ha dado fuera de cámara, solo queda uno. Estoy contento, la Feminasia también está contenta, está a puntito, vamos a ver qué premios nos ganamos, es que ya tengo sueño y no me estoy contentando, pero mira, llegamos mucho más lejos de lo que yo pensé, pensé que íbamos a sacar dos o tres y adiós. Good job, Leon, have fun. Yeah. Pasa una cosita buena. Ah, bullshit. Minas agresivas. Más de tres en tres. No, no la hice, ese. Lo tendré que hacer fuera de cámara. Es que ella es la última y me está quemando, me está dando sueño, me está desesperando. Como es la última y es la más difícil. Me vendré un video de cómo lo hace. Es más, me voy a poner ahora un video de cómo lo hace. No estará aquí. No hay nada más. Emblema de los iluminados, épico. Nice. Dios. Es que encima se repiten, qué asco. Dame cosas nuevas. Sí, ya lo tengo. JJ. Ah, pero ese es el JJ normal. Ah, sí. Algo que te iba a decir. ¿Qué? En los desafíos, cuando... Vas a ver que dice el capítulo 15, cuando te pasa. Es el capítulo 15. O 16, no me acuerdo cuál era. Está como recompensa. Un iconito de... León con el traje mafioso del original. No sé si es para usarlo o es un muñequito o algo así. Otra vez don Esteban, no me jodas. No te rindas todo de él. Ahora pongo un video y lo seguimos intentando. Luis Serra. Es el Luis del original, mira. Esto es una mierda. Aumenta el valor de venta de las armas. O sea, ¿cuántas veces vas a usar eso? Y en un nuevo en plus. A ver. Voy a poner ahí un video rapidito de cómo lo hacen. Solo para saber la estrategia. Luis Oshii. Luis, o sea, es Luis. A ver. Creo que se me va a dar cuatro, sí. Uno A. Sí, claro, güey. Está carísimo. Porra, se debe servir. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale. Este tipo está loquísimo. Este tipo está loco. Ah, de fui yo a tu. ¿Dónde retegui? Voy a matar a ese. Ah, 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 ah. Terminó hace como media hora el partido. Presentame a tu hermano un rato. La razón que Infinita cuesta dos millones. Ah, vale. Pero si vendes, sí, torreza. No te da, Tito. Ahora mismo no porque tengo pena. Ya han encargado de pilas su juego, pero ahora no. Tiembla, Tito. Queremos ver como lo hacen del video. Me gusta lo de YouTube. Tito todavía no sabe cambiar la escena. Disculpálo. Estoy viendo si debe estar matando a todos. Creo que no. Creo que hay una parte con los snipers que solo se utilizan. No. Si. Si. No sé qué pasa, que lo saco en una mano. ¡Espera! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Very good! La verdad es que lo saca el número de ahí. ¡Tiene de acuerdo en la batalla! ¡Tiene de acuerdo en la batalla! ¡Es una gran batalla! ¡Fuego a esta batalla! Bueno a ver. Supongo que le puedo dar dos intentos más. Pero le hago a la primera. No. No se ha equivocado el Buggy con la MP5. No se ha equivocado. No se ha equivocado. Es mucho menos Rikori. Me hace más daño. No se ha equivocado. No se ha equivocado. No se ha equivocado. 3, 2, 1, ¡Begin! Madre, yo veo que el tipo era un crack. Un juego así ni de daña. Muy bien, ¡Dubble kill! ¡Bread out! ¿Estás malo? ¡Fuck! Ya se me acabó la pasaje para esto. Vámonos. Eso fue como algo que veías en la fiesta. Me recuerda a ser un niño. No, 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 no. Tengo algunos objetos nuevos en la fiesta. Bienvenido. Oh, ¿qué compras? Lo que ves es lo que tengo. No, 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 no. No te hagas mucho bueno en la grava. Dona un G. Un placer haciendo negocio con ti. La noche necesita cuidado. En un tiempo, podría ser los diferentes viajantes. ¿Cuánto tiempo estuve aquí al final? ¿Una hora? No sé. Sí, un poco menos. No sé si hay un montón de secundarios por acá. No sé si la vas a hacer. Vamos a encontrar otro camino. Parece que hay otro. Uy, se puso coqueta Ashley. Quiero hacer un poco de tiempo en mi lugar. Ashley quiere pingar. Así que, preparate para ponerte el aliento. Quítale. Uy, bueno. ¿Eh? Ashley te va a calentar. ¿La sopa? No, no. Otra cosa. La leche. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde estás? Están más abajo, ¿no? Me da pinta. ¡Lo encontré! ¡Gracias! No, es que pasa que el chat tiene mucho tu nombre. Entonces... Refresca. ¿Leemos? ¿Sigue con nosotros? Me parece que está más cerca todavía, por razón. Sí, perfecto. Ahí tené la razón. Con razón, dando frío. Ya está, Leo. ¿Viste que no fue tan mala la parte de la galería del tiro? No estuvimos ni una hora. Y me hice todas menos una. No es malo, ¿eh? Te estoy viendo, ¿estás viendo? Ah, Nacional está jugando. Entendible. Ahí tenés, sí, sí. Con razón. ¡Viva Nacional! No, Leo. Pasa que estábamos sintiendo un poco de frío. Y... nada. Ahí, ahí no dimos cuenta por qué. Contra el de Paraguay fue. El de Paraguay, el de Uruguay. ¿Cuál sí? ¿Qué es esa peluca que le pusiste a Ashley? ¡Hijo de puta! ¡Qué asco! Un Autaku. Aquí es mi hora, seguramente. Aquí me hable acá, por favor. ¡Suscríbete al canal! Ok. ¡Suscríbete al canal! No hay problema. Aquí, saca esto. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Leon! ¡Aleluya! ¡Leon! ¡Aleluya! 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 Ok. ¡Aleluya! 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 ¡No han podido escapar! Uy La unidad de Baker No, no se festeja Ni siquiera se escuta del River Pero es el de Uruguay ¡Mamá! 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 No, no, no más, perdón, perdón No, 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 perdón Es lo que suena Es lo que suena A ver... Ah, ¿qué? A ver... Si me permiten... Cinco minuticos Hay que pedir una cosa por Ebay Por supuesto A estas horas Y es que me lo mandan Madre Madre Guau Muñecasito Es a las... Una vez que... Para... No... Ya está Un día... ¿Qué me voy a hacer ahora? Tengo que hacer cuenta de ebay que no tengo a ver, comprar ahora ¿Qué me voy a hacer ahora? 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 Dos minutos Dos minutos ya está Listo Un jamón ¡Sí! Le estoy pidiendo un jamón serrano ¡Qué mía! hablando de jamón serrano ya se fue el campayo pues el mouse está cada vez peor ya que no tiene pilas ok jugamos a ver si ya no me interrumpen más a ver si ya no me interrumpen más a ver si ya no me interrumpen más aunque no me interrumpen más Te voy donde me da la gana. Tienes que ver la serie Los Serranos, Kiss. Y ese pelo de la inútil, ¿lo viste? El pelo de feminista, me lo pidió que es mía, que se lo ponga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nunca conocí a una persona tan fantástica. Vamos al mismo tiempo, ¿sí? Ok, Mr. Alvaro. Adiós. Esa caída. Vale, escóndete ahí. Que aquí se viene algo heavy. Joder, sigo con balas de magnum. No sé por qué no he tenido una magnum en todo el fletro. No sé por qué no he tenido algo. Es que me da miedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Leon! ¡No! 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 ¡Ok! 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 ¡Dar con mi! ¡Pues a seguir! ¡Pauna! ¡Aaagados! ¡Dar conmigo! ¡Este wow! ¡Esta wow! ¡Mejor! ¡Esta wow! ¡Señoron, chico cabrón! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al monstruo! No estás mal, ¿verdad? No, estoy bien. Ashley. Bien, vamos al mismo tiempo. Sí, bien. Está bien, tenemos esto. Esta vez seguro. Ok. 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 Estoy odiando esta pelea con Krauser. Muy reimaginada. No, es igual, pero... Tiene algo que... Podría ser la mejor pelea del juego, pero tiene algo que la hace fácil a peor. Hmm... Tiene un ataque inaludible. No puede ser. Y te hace daño así o así. Esta parte que es la original. No sé, está a la parte. No es una mala... Parte diseñada. O sea, las... En la prensa yo había leído... Que la parte de la isla era 100% reimaginada, en plan 100% nueva, pero hay cosas reconocibles. No me quejo. No me quejo. No es lo peor del juego. En cuanto a cambios, en cuanto a reimaginaciones. En la aldea de castillo es donde más, pero en la isla de momento me gusta. Pero que obvio que nada supera el juego original. Ni siquiera este. Que no... No, no lo va a hacer. No más. O sea, tendría que ser literalmente el mismo juego con mejores gráficos, a lo Crash Bandicoot. Para que pueda, tal vez, llegar a superar al original. ¿Cómo vas a decir que los remakes solo son gráficos? Joder, hablo de algo en plan Last of Us y Crash Bandicoot. Donde literal es uno a uno remake. Lo flojo se puede y lo malo es el castillo. No. Minas con Luis. Las minas con Luis no estuvo nada mal. Los cambios en la historia también. Un main. Pensadla en la historia ya. Ya, nunca mas mas. OK. Ok... Ratas... Ojo que si estás muy dormido la vas a pasar mal con Krauser. Mierda... ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! Me quedé sin cuchillo. ¡Ashley! 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 ¡No te creo nada! ¡Ashley! ¡Aaah! ¡Qué parte más asquerosa! No entiendo. Matar al bicho y defenderla a la vez. Eh... Yo lo que hice fue corriendo. Para ayudar a Ashley. Y evitar que la agarren. Y pasas del otro lado del puente. Sí, me parece horrible esto. Lo hicieron pésimo para mí. ¡Fuck! Esto es peor que en el original. Increíble. Sí, sí. Mucho. Y a la parte original tocaba las pelotas, eh. Y esta la hicieron aún más tediosa. ¡Fuck! A ver... Es que no veo... Ni camino. Vamos aquí. Vamos por acá. Es que ya se bloqueó el paso. Dame un cuchillo, por favor. Oigan. Oigan. Srente de esta abierta. Puedes ver. El de las rejas, y después me voy corriendo el de Asda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Objetivo secundario. Ok, hay que matar a Radix. Hay que conseguir medallones. Bienvenido. Tienes una selección de buenas cosas. Cortando tus t's, dotando tus ojos. Esa es la forma de estar. Este tipo de trabajo es sobre finesse, stranger. Un poco va mucho camino. Te lo verás. ¿Tienes? ¿Dónde volvería? En cualquier momento. Fin del capítulo. No es mala idea. Esta parte me pareció más difícil acá que... ¿En serio? En la original. Uff... Ah no... Es que es más larga entonces... No sé. No, 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 no. No, 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 no. That's a lift? If we could do something about this wall. Spread out. Wrecking ball. I got this. ¿Esto es lo que le enseñan a los niños en la escuela en estos días? ¿Has nunca oído de driver's ed? ¡Vuelve! Me gusta ignorar a ciertos hombres. Ah, y a otras dudas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar más de eso! ¡Un vez más! ¡Ven un toro! Escucho tu bono grande, pero no viene. Oh... ¡Leon! ¡Dong! No es malo, ¿cierto? ¿Qué carajo? ¡Voy a matarme en vuestra sangre! ¡Tatando! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me pegó ella con la bola! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Vos también? ¿Qué te pones en su bola? ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué guapa! Queda el de aquí que no sé cómo voy a encontrar. ¡Gracias! 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 ¿No? ¿Qué paja hacer? Tú hace graca aquí. El cat no lo encontré. Tiene que estar mucho más arriba. Sí, está lejísima. O sea que se hacía una locura en plan... En este caso tiramos de las guías de Powerpix. Total, aquí es jugar el juego diez veces más. ¿En serio? ¿Quieres ser súper agente como yo? ¿Estás bien? Secret Agent Man... Esto también me da vibras de Resident Evil 5. La verdad. Me parece, ¿no? Power Bazinga. Muy buenas, amigos. Tito Bazinga es mejor. De ahí le entén. ¿Qué es lo que luchas por, soldado? ¡Más allá, despues! ¿Qué es lo que luchas por, soldado? El transporte de ámbar. Vale. Proposito de carga... Espérate... Tiene una pinta de que está por aquí No tan chungo de ver No, nada que ver Después tienes que hacer una pasada con todas las secundarias px2 hermano hp2 horrible Hay que hacer un collective everything run Yo lo hago así le pongo a Kizmea que me ayude Pongo a Lemus y a Kiz con las guías y a que me ayuden a encontrar todo A los castellanos, a los tesoros, medallones, todo, todo, todo. El playthrough definitivo. Para quitarnos de encima los putos colectibles. Con eso vas a ver como te perdon 40 cosas. ¿Quieres ser conocido? ¡Ey! Un largo tiempo, no sé. Los putos spammeros. Putos bots. Si es porque no los veíamos. Me hacen altaviar. Es que ahí no se pueden mandar links. No, 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 no. Imagínate que hay que esperar al final del juego para ver a Leon interactuar con Sadler. ¿Qué? ¿A quién se le ocurre? Bienvenido. Asco, asco, asco. ¿La iglesia no se encuentran? No. Osatira sin matías. Otra vez intentando matar gente. No. 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 en la culiado. Sí, tremendo plot armor le pusieron. No hay ni la decisión narrativa que me guste. En serio. Es una estupidez todo esto. Tremendo plot armor, papá. Y no lo mata ni nada. Lo tiene bajo control, pero no lo mata. ¡Como! ¡Sedler! ¡Eso tío! Yo quiero ver las llamadas por Kodek. O Metal Gear. ¿Verdad? ¡Feliz! ¡Feliz! No hay ni la misma. ¡Feliz! 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 Pues aquí tiene pinta de que vas a ver la luz 3 Qué ilusión Oh, esto me resulta familiar Hay un castellano, lo escucho Ah, mira Ahí está Bien, tres balas Dos Qué es el U3 Madre mía, no sé a cuál de los dos se más puedo hacer Sabemos que Pepe nos juega a juegos Es verdad Ese hundido Que coño He encontrado Me he encontrado Oh, puta Cien Ah 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 ¿Liones mejor que crees? No. No hay debate. ¿Cómo que no? No hay debate. Obviamente que no hay debate. ¿Liones? Infinitamente sucede. ¿Cómo va a ser infinitamente? ¡Liores! Por favor. Oh, que grito más satisfactorio. Por Dios. Quémate, bitch. Por eso mismo. Reese es OG de los OG. Bueno. Para empezar, el top 1 es Jill Valentine. ¿Ok? Aquí creo que estamos todos de acuerdo con eso. Y el que no esté de acuerdo con eso, mejor que ni comente porque... Prontico se va. Se va tempranito a dormir. Así me gusta. Luego ya al segundo podemos debatir si es Chris o Leon. Top 1 es Leon Scott Kennedy. Hmm. Yo no lo tengo tan caro, eh. level. Sílype Ta madre. EXPLOS 78 UP 60 prices 90 40 80 60 70 No, 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 no. Ah, ok, no se puede así. Está retando. Están buenos estos detalles, eh. Oh, mierda. Joder, qué botón es el botón de autoorganizar, eh. Te has hecho bien para hacerlo así, rookie. He preparado una batalla encima, solo para nosotros, soldados. Podría ser. No me he puesto a ordenar el maletín ni una vez. Ni una. Dos años atrás. Porque soy imperezoso. Interesante. ¿Cómo te tienen las rubias? Uf, la Ela Freya esa, como se llame, Freya Ela. Dios mío, me tiene mal, eh. Es mi retonita. Mira que yo no suelo cimpear, pero uf. Es mi debilidad. Look alive. Oh, pero qué buena presentación. Esto está guapísimo. Eh, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Cómo agarro el tazón? Del puto cuero. Olla mierda. Pero el U3 te gustó. Ah, que es el U3. Mira, es el grupo hermano de U2. Ya está. No mereces saberlo. Oh, se viene, se viene. Qué guapo. Esta entrada está guapísima. En plan, ya te está esperando. U3 es el bicho. Va a pensar que ese R7. ¿Ves? Lo sabía. ¿Cómo sabía que iban a ser ese chiste? Siiii. A ver si podemos crear algún tesoro. Si podemos. Uh. Si podemos. Uh. Vamos a hacer uno. Vamos a craftear uno de 100.000 pesetas. Mira. Os voy a enseñar cómo se hace. ¿Cómo era? Ok. Un color cada uno, vale. Entonces. Ponemos. Este. 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 Ahora este. Ay dios. Qué cagas. Ah no. Son cuatro. Vale, vale. Espera. La cagué. Pensé que tenía cinco huecos. Sorry. Es el de cinco el que te da 100.000 pesetas. Bueno. Tenemos cuatro. Cuarteto. Cuatro del mismo color. Ah. Es un poco shit. Pero como tengo un montón de azul. O dos duos. Creo que sale a ser dos duos. Vamos. Así. Así. Y luego. 43.000. Razer parecía un tonto. Acá lo hacen como si fuera inferior a él. Meh. La voz de Razer en este juego no me gusta. Recién me aparece. Recién me aparece la Killer7. Cuatro del mismo color vale más. Ya. Pero no tengo cuatro del mismo color. Mira. Que recuerda que el color también influye. Mira. 43.000. ¿Cuánto te juegas a que si pongo cuatro azules no vale lo mismo que esto? No la cazaron todavía. Que tampoco tengo. Mira. Nuevo color. Rojo al cuadrado y rojo al cuadrado. Ah. Mira. Pues si. Tenías razón. Ahí tenías razón. 59.000. Nada mal eh. Ah. Este es el de Five. Este es. Con este hacemos la de 100.000. Mira ese. Vamos a hacer la de. Esta. Esta. Si so bueno. Se puede hacer sin eso. Pero bueno. El que? El de 100.000. El de 100.000. No que no. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Uy. Mierda. Toma 100.000 pesetas. Buenísimo. Me encanta hacer esto. Creo que esta es mi segunda cosa favorita. Nueva. Hacer las combos de joyas. Van a darle un euro. Te voy. No se estarás pensando tú. Me gustar gemas. Todos del mismo color. Le ponemos. Ay mierda. Rápido. La otra, así. Dos colores. No da tanto. Tiene que no. De acuerdo. No se está. El otro, así. Dos colores. No da tanto. Tiene mucho bueno en la caja. He 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 he. ¿Puedo comprar tus dedos en tus ojos? Esa es la forma de ser. Bueno, hemos dado a este todo lo que tenemos que dar. Tratado con el respeto que merece. Tiene una buena idea. Simplemente un cripto. Si quieres que te vayas en la caja, lo mejor ajustes tu kit. ¿Ves cómo se siente? Un compañero como tú deberías notar. Es triste decir que es el fin de la carretera para esa arma. Paca un golpe. Al menos suficiente. Este tipo de trabajo es sobre finesse, stranger. Un pequeño chico va un largo camino. No hay suficiente dinero, stranger. En cualquier otra cosa. Mejor estar aquí con el Tito, ¿verdad? F*** la reunión, bro. Haberles dicho, no quiero estar aquí. Me voy a ver a Titus manquear. Y lo echan al trabajo. Ya. Pero valdrá la pena, ¿verdad? Lo dudo. Valdrá la pena. P*** madre, qué manera de spammear enemigos. Vamos. Hice el mismo chiste, Nike. Como se nota que los genios piensan igual, ¿eh? Ah, vamos a ver qué cosas tengo de maletín. No nos hemos fijado en eso desde hace rato. ¿Cómo era ver lo de los maletín? A ver. ¿Dónde se veían las... Ah, vale, en la typewriter, ok. Maletín, a ver. Esto queda. Aumenta el índice de críticos con tus remates. El valor de la venta de armas. Aumenta tu salud restaurada por víboras. Reduce el precio de los recursos. Me like it. Don Manuel. Tengo equipado este, el rifle. Un 15%. El salón está en los ríos, un 15%. Se está agarrando los huevos ese, ¿viste? El J.J. No, es un J.J. Ah, sí. Ok. Ah, pero el J.J. Quieres ganar la cuarta. No, no voy a hablar de eso contigo. Y menos con quien me apresente en el chat. Es que Tito no se imagina un mundo con la segunda. Entonces se le da envidia. No comen, no comen, pasando de tema. He estado esperando por ti, rookie. Ah, preocupado por la chica, ¿es eso? Eso es. Y eso es como tú. Tú siempre tuviste un juicio pobre. Pero si piensas que voy a dejar de aquí, vivo, tú eres aún más náíven de lo que pensé. No puedes salvar a ella, no puedes salvar a nadie. No, no puedes salvar a nadie. No, Cráuser. Ser un juicio para estos maniacos no trae tus hombres. Y qué para la mierda? Revención a la gobierno? ¿Vas creer que ellos querían eso? Revención. ¿Vas creer que yo estoy haciendo todo esto? ¿Vas creer que yo estoy haciendo todo esto? ¿No es lo que es todo esto? ¿Ves? En esa luna, yo tenía una revelación. La cosa más importante en este mundo es el poder de pura, inadulterable. Los Illuminados me ha dado eso. Sabes que siempre fue un tío. Pero al menos tuviste algún tipo de código. Algún honor. Ve a ti ahora. ¡Se viene! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Oh! No, 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 no ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Qué sucio! ¿De qué vamos a cuchillo? ¡No! 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 ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡No se aturdes! Dios mío, no soy vos. ¿Qué carajo aconsejarme? ¿Estás loca? ¿Te doy un consejo? Esquívalo. Eso es. ¿Ese es el U-3? Sí, este es el U-3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te doy a activa el canal! ¡Date! ¡Suscríbete! ¿Te recuerdas la lucha en la lluvia? ¡Nos hemos llegado a la vida! ¡Va con tu cerebro, no piensas! ¡Eso fue la primera cosa que me enseñaste! ¡Sloppy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Uy! ¡No soy un perro de las táticas cobertas, ¿verdad? ¿Cómo se puede olvidar? ¡Dónde! 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 Sí, pero Chris le gana una puta piedra de una tonelada, ¿qué parte no entienden? El hijo no tiene nada que hacer. Leone gana dos. ¿Quién eres tú? No lo sé, supongo que le voy a preguntar cuando lo ve. ¡Estas realmente fuiste todo por mí! ¡No deberías haberlo! ¿Como estos arros? ¡No deberías agarrar la pata! ¡Puede la chica! Joder, cuántas veces se va a tener que curar. O perdonar tu cuerpo, haciendo errores. No me falleces por tu mente. ¿Crees que no necesitas respirar? Los Amirs deberían matar a ti. Abrir una nueva forma es la mejor manera de olvidar los viejos. ¿Estás realmente haciendo esto? No. No es demasiado tarde. Tú y yo son dos lados de la misma forma. Creo que eso significa que nunca se ve de cara a cara a cara. ¡Has hecho todo esto! No has aprendido nada más. No tienes que decirlo. ¿Hemos terminado aquí, Crouser? Te dije. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Estás demasiado lento para hacer lo que es necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo. Me, ope. Me, ope. parece que eso es verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que nunca jugará el original y se queda con esta versión. No saben lo que se está perdiendo. Imagina no jugar nunca a Red 4, a pesar de que existe desde el año 2004-1. Y esperar a repetir que esta va a ser la versión definitiva. Nada, me siento mal por esa gente, la verdad. Exacto, nunca dejó de salir. Cada remaster ha sido remasterizado por las empresas, ha sido remasterizado por fans. O sea, era el juego mejor cuidado de la historia. Personas como el chocas no jugaron al original ni pedo, porque esa gente es demasiado nerd. Vean mierdas. ¿Cómo me choca esa mierda? Ah, vamos a jugar algo por fuera. Me chocas. El chocas me choca. Y a saber cuántas más habrá, sí, también. Oh, 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 mira. Ahora que existe Twitch, ahora que existe Youtube, me subo al carrito. Madafakas. IlloJuan es para GigaChats. No sé, no lo consumo. El señor Rosa ve mucho IlloJuan. Yo solo le robo los clips. No, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, 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 no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¡Oh! ¡Míralo! A ver, opino que Leonardo Lemos es una persona con puntos de vista sumamente únicos, digamos, y que ya no vale de nada ponerse a discutir con él. Si a él le gustan ambos juegos, pues le gustan los dos. Y si dice que le gusta más este que el original, pues ya está. Es su opinión y hay que respetársela, por muy equivocada que sea. Mi opinión es que Leonardo Lemos es una persona que tiene un par de cromosomas de más. Bueno, pero eso es solamente porque... Y es uruguayo. Bueno, eso no es una opinión, eso es un hecho de que es uruguayo. Son más chicos que Argentina. La ha sido chupando. Mira, viene Mike. Ya llegué a Sattler, by the way. Bien. Mirámosle, la música es igual. Oye, cuántas partes se saltaron. Tantas partes normales. Se siente más corto este juego que lo de final, te lo juro. Yo he avistado a una ala jugando en una galería de tiros. ¡Suscríbete! A ver este juguete que me compre, lo voy a probar Funciona game el juguetito, me pase el juego ¡Suscríbete! 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 Ay, Dios, ¿qué es esta fuma? Yo a partir de hoy ya tengo clarísimo, y voy a hacer lo oficial, que los youtubers están a la altura de la prensa, o sea, no te puedes fiar de ellos, solo porque son youtubers independientes, solo porque están en casa grabando su contenido, o sea, la capacidad de ser un vendido sigue ahí absolutamente, no hace falta estar en un periódico. Cualquiera, y, ojo, iba a decir youtuber grande, que carajo grande, con que tengas 30.000 subs, ya te están regalando copias, códigos. Muchos canales, en plan, entre 50k subs y 100.000k subs, es el juego perfecto, es el botí del siglo, es el mejor del medio de la historia, no tiene nada malo, es lo que hablamos ayer, joder, y, ¿por qué de tantas cosas malas que tiene, o los fallos? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas del contenido recordado? El contenido que no está, a pesar que dijeron que no iban a cortar nada y que iba a ser más largo el juego. Es de verdad, telita con algunos, mucha telita. Lo de looters, en el castillo no sé cuántas pantallas recortaron, parecía la parte de la de los instaladores demasiado reimaginada. Muchas habitaciones que recortaron del castillo. Aunque bueno, esta parte no me estaría gustando tampoco. Me gusta que sea de noche en este barrio. No sé por qué. Dos remakes o cuatro remakes? Me gusta más el cuatro remakes. A mí no me gustan los dos remakes, para empezar. No me gustan ni como juego. Bueno, prepárate porque al final le bajas 500 puntos. Sí. No me gustan. No me gustan. No me gustan. No me gustan. Recibo el 6 o recibo el 3. Debería estar claro eso. Que debería estar clarísimo ¿Tú qué crees? A ver, dímelo ¿Tú qué crees? Recibo el 3 Obviamente Recibo el 3 es un remake Mucho mejor que Recibo el 6 ¿Y eso qué es una mierda? Recibo el 6 Al menos el largo, este no sabe nada Ok Entendiste como, porque un juego sale largo Es mejor que otro Perfecto Siempre con las opiniones equivocadas Nuestro querido Lemus Yo le voy a Recibo el 6 por los mercenarios, sorry Mira Termo y Terma, la pareja Qué casualidad, ¿no? Ya Siempre lo digo Están hechos para casarse Están hechos el uno para el otro Prefiero el retro remake Antes que el 6, yo también ¿Quieres jugar el mercenarios? Joder, ¿Mercenarios de Recibo el 5? Si quieres online En Mr. Gorilla lo hacíamos Y lo pasamos pipa Joder, júlgate el mercenarios 3DS Quería goti para el virus, lo sé, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Wow, esta parte sí es fiel Claro que sí Claro que sí No sabes ni qué es U3 Pero sabes que esta parte es fiel ¿Quién dijo que fiel? El pepe También dijo que eras fiel lo de que va a usar ¿2 Verónica o 1 Remaster? ¿Cómo que es Remaster? ¿Cómo que es Remaster? ¿No empieces, eh? ¿Quién preguntó? No empieces porque me caes bien Remake, ahí estamos Los dos me encantan, la verdad Esa sí es buena Esa es una pregunta buena Esa es un buen dilema Moral ¿Con cuál me quedo de esos dos? Verónica más que el 1 O sea, te hace dudar eso Para mí no Ok, pero Yo cuando jugaba con Verónica Tú eras un bebé Entonces Yo tengo factor Yo tengo porque Yo tengo factor nostalgia Es algo muy subjetivo Entonces Ya sé que recibo un 2% de Remake Que es mejor Lo sé No lo voy a discutir Pero factor nostalgia Nada, recibo un Remake Es el mejor subvalor de todos los tiempos O sea Yo creo que habría que quedar Si es con ese Después de salir en heal 2 Sí Ah, en heal 2 Por favor O sea, está bueno Pero por favor Uno es el maestro Y el otro es el alumno ¿Sabes? Sí, está claro que Salen heal 2 Le enseñó muchas cosas Ah, y ya estamos Ya estamos Gracias a este armadito Si, no Si, yo Yo no Yo, yo Jamás Los bichos recibimos Renaste Jamás 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 Uy, saqué el ogro de la moto de agua ¿Cuál es el ogro de la moto de agua? Pasarlo sin recibir daño Oh shit Otro de esos Igual me morí como cuatro veces Jeje ¿Has resciéndido el survivor o el death aim? Eh, nunca jugué el death aim Así que no te puedo decir Survival Bitch, please Pero bueno Survival no es de los peores No es de los peores Desde Eind Dice Leo Desde Eind La verdad Corrector Motocyko 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 No juego bullying El poser Voy a bañarme en tu sangre ¡Acubierto! ¿Qué está pasando? ¡Acubierto! ¡Gracias! ¡Dale mi una bre种! ¡Hajime! 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 No es increíble de esta, Ani. Eh... Imposible de responder esas, eh. Mátame. ¿Mierda con vomito o vomito con mierda? Ya, exacto, exacto. Mátame. Tengo malas noticias. Pero lo vas a ver cuando llegues al final solo. No, no, no. Assassin's Creed II... Nunca lo jugué. Pero la... Eso no fue lo que me preguntaron. Me preguntaron Assassin's Creed o Death Stranding. Prefiero la bala. No, no. 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 12 horas. Estaction. I should argue. Quizás. Quizás. Inspirlas. Quizás. ¡Está listo! Un Affairs. fourjojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo No, no! Inc necesario se wasn ges for a de osteoasensis. ¡Está listo sous tarentena. Ok, buen provecho. Pero está Daryl. Es verdad que Daryl suma un punto. Yo creo que... No sé... Ambos los odio, de verdad. Odio ambos juegos. No sé con cuál me quedaría. No sé. Daryl. Encontrado! Daryl. ¡Encontrado! ¡¿Qué cosa?! ¡Nomente! ¡¿Qué! ¡Suscríbete al canal! ¿No te quemas? ¿En serio? ¡No se quema! No te creo en nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no hice eso para empezar? No lo sé. ¡Oh! ¡Vaya aimbot! ¿Atomic Heart o Hogwarts Legacy? ¡Hawar's Legacy! Ahí tampoco lo dudo. Atomic Heart es basura. ¡Hawar! ¡Bien...! ¡Hawar! Esta parte es igual. O sea, ¿por qué esta pantalla sí la pueden mantener igual? No entiendo. Está guapísima. Todo lo que se mantiene igual es lo que más me gusta. Y funciona. No entiendo nada. No sé por qué se ponen en plan... Uh, esto lo vamos a cambiar porque no sé qué y no sé qué y no sé cuánto. Oh, mierda. ¡Gracias! 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 Pero la isla está súper recortada, ¿no? Se siente un poco enateada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va, mira. Esos JJC ellos son malísimos. No me gustan nada, la verdad. El recoil es exactadísimo Madre mía es exactadísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. Damn it. No. Mike. ¡Sadler! ¡Sadler! Así es. Otra Spive aquí. ¡Joder! Todo el juego. ¡Sadler! Un peliculero. El original también lo era, ¿eh? Cuidado. Cool guys, don't look at explosions. ¡Sadler! ¡Sadler! ¡Ruinas! Se supone que la estoy mirando. ¡Ah, no! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Suscríbete! Sí, tranquilos. Lo pasamos y ya nos podemos concentrar en el Hardcore Mode. Para que me dejen de romper las pelotas con el Hardcore Mode. ¿Qué? Pesadilla. Es verdad, hay uno después de ese. Pero eso lo hacemos con armas desbloqueables. Ahí no vamos a hacer el gilipollas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mergullo Gamer! ¡Pásate por mi perfil de PSN! Ahí tienes, Mergullo Gamer. A ver el tuyo, cuántos pelotinos tienes. Si quieres amparar F*** F*** Puta madre, que asco era eso. No me lo creo, ¿te quieres matar?, ¿te quieres matar chapojo?, ¡uy con la última bala!, ¡con la última puta bala!, ¡una puta madre!, ¡ay va y me come la víbora! Me puso de mal humor esta manqueda, parece que va a salir otro. ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo cuidado de una pregunta! ¡Suscríbete! ¡¿Qué puedo ayudarte! ¡Ohy! ¡Si, amigo! Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. ¿Algo más que te puedo ayudar? Rubi es todo rojo. No hace diferencia. El Prima... ¡Ajá! ¡Vale! ¡Vale! Y aquí mañana me puedo hacer la galería de tiros que me queda, ¿no? ¿O va a ser una nueva? Tesoro expansión. No, mierda. Me dejé atrás un tesoro. No puede ser. Georgina o Antonella? Antonella, papu. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué fastidio! Solo me queda una. Y es la más difícil. Y tengo sueños. Mañana. Mañana me la hago. ¡Ajá! ¡Oy! ¿Qué te hizo eso? ¿Qué te hizo eso? ¡Lo he encontrado! Casiado ahí. Ashley, me voy. ¿Qué es eso? Ahí va eso. Me la vi 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 Me la vi